No, no lo sabemos. Pero sí quería empezar a preguntarte, por aunque sea lo mismo, vos te viniste acá a jugar, ¿no? Complicado ayer. Sí, una noche dura. ¿Una noche dura? Sí, sí. Veníamos bien, pero... Pero pasaron cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabés que siempre que vine a Defensa y Justicia perdí? Tengo una mala racha acá. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y de local ellos son bravos. Se mueve mucho, equipo dinámico, la cancha rápida. Es misteriosamente jodido Defensa y Justicia. Por eso no era así antes. Tiene una particularidad también que... Bueno, en los últimos años viene siendo muy competitivo. De hecho, viene de salir campeón. Pero en este torneo venía bastante irregular y, bueno, ayer recuperaron la memoria. Sí, sí, sí. Te la rompieron. Te rompieron, sí, sí. Pero es eso. Hace un tiempo Defensa y Justicia está como en modo diablo, boludo. No sé si... ¿Quién es Bragarnik ahí también? ¿El que arma y desarma Defensa y Justicia? Creo que sí. Se maneja mucho con jugadores a préstamo. Pero viene teniendo equipos muy competitivos. No sé si conocés la historia de Defensa y Justicia. No, no. El otro día me pasó. La formaron, creo, un grupo de abogados. De ahí viene el nombre, parece. ¿En serio? Defensa y Justicia. ¿Vos, perdón, estás estudiando? No, no, en este momento no. No estás estudiando, pero estabas. Bueno, técnicamente somos colegas, así que no hay problema. Bueno, si te parece. Un grupo de abogados, la forma. La forma, después hay un bache en el medio, pero después crece con un grupo de colectiveros. De hecho, el halcón es un colectivo. Y los colores son los colores del colectivo. Ah, es buenísimo Defensa y Justicia. Sí, sí, sí. Claro, o sea, Defensa y Justicia es por el ejercicio del derecho, digamos. Sí. No puedo creer. Sí. Después como que vira una parte más del sindicato de los colectiveros. O sea, son abogados y choferes de Bondi juntos en una alianza. Separados, separados en el tiempo. Primero en la creación, en la formación. Le pasan la antorcha a los choferes de Bondi y siguen el legado de la defensa y la justicia. Pero un club muy interesante, muy popular y bueno, con una historia de décadas en el ascenso y de etapas difíciles por esa hora que será campeón de América es una locura. No, sí, 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 sí. No tiene sentido. No, están tan indestructibles. Pero no sé qué eran los poderes de los choferes de Bondi juntos con la legitimidad del derecho. Narrativamente es impresionante. Tenés que buscar, tenés que buscar. No tenés Infobae. Mirá. Ahí bien con la data. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la fundaron abogados como a ciencia política, básicamente. O sea, son distintas sucursales de la abogacía. Bueno, gracias, gracias por venir. Juan Cruz, estamos acá, como si no se hubieran dado cuenta, con Juan Cruz Comar. Rosarino y capitán de talleres, héroe de Córdoba. Sos una suerte de rosarino y héroe cordobés a la vez. Y aprovechamos un día que viniste para acá. ¿Cómo es venir para Buenos Aires? ¿Aprovechás una cosa de venir, salir de joda, todo? ¿O no? ¿No hay nada de eso? Es difícil por el calendario, generalmente. Porque, bueno, ahora tenemos la suerte de que volvemos a jugar el lunes. Entonces hay una semana en el medio y por eso me pude quedar. Si no, si jugábamos quizás sábado o domingo, probablemente hoy estaríamos entregando ya de vuelta en Córdoba. Por otro lado, yo viví en Buenos Aires porque hice la inferior en Boca. Entonces viví cinco años acá. Y, bueno, una ciudad que me gusta mucho y también tengo afectos. Así que siempre aprovecho. A ver, pará, pará. Vamos. Quiero aprovechar y quiero ir ordenado. Porque hay demasiadas cosas que tengo ganas de hablar. Dale. Porque vos naciste en Rosario. Sí. ¿Tu corazón es canalla? Sí. Ok. Pero no tuviste un paso por el club, ¿no? Por algo, o sea, es una cosa de filiación nomás. Sí. No soy socio desde que nací, pero nunca tuve la posibilidad de jugar. De hecho, a los 13 años, cuando yo jugaba en Renato Cesarini, que es un club bastante conocido como Vidriera en lo que es el fútbol del país, y, bueno, en una prueba me seleccionan de Boca para ir a probarme a fin de año. Voy y quedo. Me invitan a volver, digamos, a ya vivir a la pensión a partir de febrero del año siguiente. Y yo cuando quedo en Boca, automáticamente me voy a probar a Central. Digo, bueno, si quedé en Boca, tengo que poder quedar en Central, o sea, es algo más o menos así. Y no quedé en Central. Me estás jodiendo, ¿no? Y luego me fui a probar y, bueno, no sé. O sea, vos entraste en Boca y dijiste, a ver, voy con este... O sea, en Boca, la verdad que estaba mucho más estructurado la posibilidad de quedar o no. Porque primero te iban a seleccionar, o sea, iban por todo el país, así fue como llegaron a Renato Cesarini. Te seleccionaba, ibas a Capital, hacía unas pruebas con todos los seleccionados del país. Hacías, digamos, creo que eran dos días de práctica de fútbol. O sea, hacías dos horas de fútbol donde realmente se pueden tomar dimensión de las condiciones y demás. Y ahí tuve la posibilidad de quedar. Y fui a Central a fin de año, era una de las últimas prácticas del año. Y éramos, no sé, 60 pibes, jugaban 15 minutos cada equipo. Y bueno, qué sé yo. No me destaquí lo suficiente. Vos caíte con los pergaminos como diciendo, che, miren que... Sí, no sé, no lo dije, no recuerdo haberlo dicho. Quizás mi viejo que me llevó, pero... O sea, te tenía que caer ahí un, uy, justo, perdón, mi pase Boca. Y fue como, bueno, después te seguimos viendo, o vení el año que viene. Y yo ya ahí había quedado en Boca, me habían dicho que me dan pensión. Y que podía jugar en AFA, entonces, obviamente, me vine para Buenos Aires. Qué locura eso. Eso fue, yo me imagino, yo siempre fui de madera mal jugando al fútbol. ¿De qué jugabas? Bueno, jugué de todo aquello donde uno puede jugar sin habilidad. Jugué de nueve. ¿De arquero? De nueve. No, arquero me mandaba a las peores cagadas del mundo. O sea, no, 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 arquero. Viste que siempre mandaba a la mano al arco. Sí, yo sé que en el umbral vos podés ser arquero si no haces el resto de cosas, pero el arquero está loco, ¿viste? El arquero tiene que tener algún tipo de elementos para mí, particulares, que yo jugaba o de nueve. Es una especie, una especie. Es una especie, es una especie. Bueno, en el fútbol, sí, lo hablamos. Ya lo dijo el Diego, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero el arquero está loco. Es como si fuera un deporte paralelo adentro de ese deporte. O sea, un gremio de arqueros, digamos. Juegan con la mano. ¿Están locos? Viven adentro de un rectángulo. Claro, claro. Puede ser otro deporte adentro de ese, ¿no? Sí, sí. ¿Y lo hablan eso? ¿Vos decís que el arquero es algo que se sabe que...? Sí. Particularmente como defensor tenemos un buen vínculo con los arqueros por la posición en la cancha y trabajar juntos el partido, digamos. Pero sí, son particulares. Son particulares. Bueno, yo jugaba o de nueve, pero nueve... Tenés físico, no. Bueno, nueve o carente de habilidad, ¿entendés? Como diciendo... Es así. Yo toda la primera jugué pésimo. No hace falta de la habilidad. O sea, podía ser un palermo. Sí, bueno, por eso. Pero no eras metido a tu primaria que tampoco... No, hubo un momento... Mirá, es así. Primaria jugaba pésimo, 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 pésimo. Y cuando yo pasé a la secundaria, te juro, fue una decisión, boludo. Agarré y dije, pará... Era suplente en el recreo. Claro, no, no. Y en otra... O sea, a mí me pasa que como no me gusta algo, ¿viste? No es que no me gusta. Cuando soy malo en algo, me frustro tan rápido y tengo tanta intolerancia a la frustración que finjo que nunca me gustó, ¿entendés? Tipo... Por favor. Yo nada más, lo que no juega bien no querés jugar. Bueno, por eso. No quería jugar. Y entonces cuando yo pasé a la secundaria dije, no, no, para no puedo ser... O sea, necesito hasta... Fue una decisión. Necesito hasta socialmente poder tener un poco de defenderme para jugar a tanto un partido, ¿viste? Y me fui y me fui con Ariel, el marido de mi vieja, una persona con la que me crié, una pelota a la plaza, ¿viste? O sea, por primera vez, pero lo hice a los 13 años eso, ¿entendés? Como diciendo, voy a aprender a patear una pelota. Y más o menos hubo un momento en la secundaria que armamos un equipo donde... ¿No hacías deporte en la infancia? Sí, hacía deporte, pero siempre fui malo con los deportes de elemento. Hacía cosas más de boxeo, MMA, toda esa mierda, ¿viste? O sea... ¿De chico? Sí, con el mismo cuerpo. Bueno, de chico, como todo noventista, hice taekwondo, que era como medio obligado para nuestra generación, que era tipo, ah, hoy hiciste tu taekwondo reglamentario. Y después de eso, sí, ¿viste? Hubo una época donde jugamos seguido en la secundaria, que jugábamos toda la semana y logré ser no disfuncional en un equipo, digamos. Era un 9 y podía cumplir. Me metía dentro de la... Presionabas. Sí, sí, sí. Ahí lo seguían 5. Me tiraba así con el defensor encima. Metía al arquero con pelota todo dentro del arco. Era una cosa muy rústica, muy rústica. Pero ahí lo disfruté, ¿viste? Ahí encontré una cosa de decir, che, esto está buenísimo. Pero aunque jugabas mal, ¿eras muy hincha? O sea, ¿te gustaba el fútbol o estabas ajeno? Bueno, yo como hincha tuve distintas etapas porque yo iba a la cancha de boca a ponerle con mi tío un tiempo largo. Después hubo una volteada donde fue todo esto de los socios. Yo no soy socio. Hubo una volteada donde para entrar tenías que ser socio, ¿viste? Pero te tocó la mejor infancia. Sí, la mejor de todas. O sea, un sueño. La mejor de todas. Una locura. Yo viví el bosterismo inmortal intergaláctico. Era una cosa que era... De hecho, crecí creyendo que todo era posible. ¿Entendés? Claro, encima esa edad no se repite. O sea, lo que sentías esa edad por tu club no se repite. No solo no se repite, sino que es muy probable que esos resultados deportivos no se repitan. Bueno, pero por eso es un condimento increíble. Hay algo de que, y aparte a esa edad, cuando no entendés del todo que estás ganando, ¿viste? Entonces, como yo decía, claro, intercontinentales, boca, ¿viste? Evidentemente, boca gana todo lo que puede ser ganado. Y esa es la... Mucho... Bueno, nuestra generación creció con ese boca inmortal, ¿viste? Y perdón, te quería preguntar esto, porque desde esa perspectiva, desde esa perspectiva, vos siempre quisiste, onda, yo quiero jugar al fútbol, o sea, es lo que más quiero... Mirá, yo lo que me acuerdo, así, es, no sé, tener cinco años, seis años, ser chico, y decir que yo iba a ser jugador al fútbol, ¿viste? Es lo que uno, como dice, yo voy a ser astronauta, ¿viste? Son esas sueñas. Lo cierto que es muy poco probable. Y no reconozco un momento donde se haya hecho, digamos, concreta la posibilidad de ser profesional. Es como que se fue dando. Creo que el paso de jugar en la Liga Rosarina, en Renato Cesarini, e ir a Boca, a la pensión, a jugar en AFA, es como un primer paso, pero no significa nada. A ver, hay miles de pibes que juegan en el inferior y después, por una razón u otra, no pueden llegar, porque es un colador muy fino. Y más en un país donde corre una piedra y hay 100 pibes que juegan al fútbol y los 100 juegan bien. Entonces, es muy complejo y hay un montón de variables que determinan si tenés la suerte de jugar o no. Yo siempre digo que más allá del esfuerzo de uno, tenés que ligar, tenés que tener suerte. Hay cosas ajenas que uno no puede controlar que te terminan determinando si podés jugar en primero o no. Y no recuerdo como un... O sea, siempre lo quise, pero es como que no estaba todos los días pensando, ah, sí, quiero ser profesional, sí, me falta menos, sino como que se fue dando. Claro, o sea, te fuiste como encontrando con eso. Sí, y también es como que es una etapa, o sea, al ser durante la adolescencia, que todavía no tenés como un plan B que te está, digamos, ahí como disputando qué querés hacer en la vida. A ver, cuando tenés 13, 14 años, decís, bueno, si no me va bien con el fútbol y no soy profesional, bueno, seguiré otra carrera o volveré a Rosario y seguiré otro camino. Pero lo cierto es que sos chico todavía y no pensás eso. Claro. Ahí vos mencionaste algo que también quiero hablar, porque hablabas de la liga rosarina. A mí me fascina el clásico rosarino. Imagino que tendrás tus opiniones también. Pero yo, o sea, voy a hablar en este caso como porteño y como neutral, observándolos, observando ahí los choques... El fenómeno. El fenómeno, los choques metafísicos. Yo creo que es un cruce con una mística impresionante, o sea... Sí, totalmente. Es una locura. Para mí es irrepetible. No sé si en el mundo no voy a hablar, porque he visto por ahí por encima, no sé, clásico griego, panatinaikos, olimpiacos, que es una locura. No sé cómo será en el día a día, ¿viste? O los clásicos turcos, ¿viste? Lo que son las tribunas. Es una locura, ¿no? Por ahí después están en el medio, la otra vez están en el medio de los festejos. Creo que el Galatasaray era. Y era la hora de rezar. Entonces están fiesta, fiesta, ah, para. Me estás fudiendo. No lo vi. Sí. Ahí la producción puede tratar de encontrarlo. No sé cómo... Claro. Eso es difícil, es difícil. Pero es interesante. ¿Cómo es? El Galatasaray gana un título y mientras están festejando, es la hora de rezar. Rezo. Me quita llama al rezo colectivo. O sea, están todos agitando y de repente es... No, pará, claro. Paramos, rezo, todos al piso, se reza y después se vuelve al festejo. Es impresionante, boludo. Claro, bueno. No, no lo vi, pero sí. O sea, vos decís... Bueno, volviendo. Está el podio, está el nivel de ligas de top mística, digamos. No, no, lo que decía es que para mí es el más impactante. No digo del mundo simplemente porque no conozco profundamente cómo son esos clásicos. Pero para mí en Argentina es inevitable, principalmente porque si bien Boca y River puede tener más repercusión, yo creo que se dispersa bastante el clásico en la ciudad. En donde se cultiva la bronca, digamos. En Buenos Aires, digo, vos tenés... Hay hinchas de otros equipos. Hay hinchas de RAS, Independiente, de San Lorenzo, de Vélez, Argentinos. Entonces, vos en la escuela o en cualquier ámbito de trabajo se dispersa la bronca, el odio. No hay dos equipos nomás. Hay cinco o seis. Por más que la mayoría puedan ser de Boca y River, se dispersa. En cambio en Rosario, no. O sea, o soy de Central o soy de Newell. O sea, yo en la primaria no recuerdo haber tenido amigo de Boca y River. Como sí pasa, por ejemplo, en Córdoba. En Córdoba es también un fenómeno particular porque... A ver, yo lo justifico un poco porque Talleres y Belgrano jugaron muchísimo año en el ascenso y muchísimo año no ha filiado a AFA. Entonces, lamentablemente hay mucho doble cazaquismo. Este flagelo de la sociedad cordobesa. Hay un problema en la sociedad cordobesa que es el doble cazaquismo. Claro, es un problema que se está solucionando. Y la única forma de solucionarlo es con buenos resultados. O sea, con... no sé, con taller en primera y compitiendo contra Boca y River y eso te da chance de... Es espectacular lo que estás diciendo. Claro, vos tenés un fenómeno de doble cazaquismo acumulado por tiempos de ascenso. Claro. Vos imagínate, yo vengo de Rosario, ¿no? Es una cuna apasional, ¿no? Del fútbol. Y por ahí, me acuerdo, llegaba a Talleres, entrenamientos y salía con el auto del predio. Estaba la gente pidiéndote fotos con el pantalón de River y la remera de Talleres. Yo no lo podía creer. Obviamente no es algo que le pasa a todos. Hay muchísimos hinchas que son solo de Talleres, como corresponde. Pero todavía... Claro, como corresponde. O sea, yo soy de Talleres, le quiero ganar a River, le quiero ganar a Boca. Quiero competir con ellos. Quiero competir con los porteños, con los de Rosario. Y, bueno, lamentablemente está esta situación justificada por lo que te dije. Muchos años en el ascenso. Y vos decís que está siendo parte de la avanzada contra doble cazaquista en Córdoba. Sí, sí. Están destruyendo al doble cazaquismo. Claro, todos estos años en primera y jugando, compitiendo de igual a igual contra Boca y River, sin duda... Está bueno. Bueno, yo creo que también el doble cazaquismo denota como un complejo de inferioridad. Vos sos de un club en tu ciudad, como el chico, y después sos de uno grande a nivel nacional. Como para participar. Para participar. Que es entendible por eso, porque Talleres y Verano jugaban los nacionales, pero después estaban el resto del año jugando en Córdoba, en la Liga Cordobesa. Entonces no tenían la posibilidad de competir todo el año. Y es entendible, pero bueno, es algo que ya pasó y hay que... Quedó en las décadas pasadas y hay que corregirlo. Vos estás instando a los cordobeses a quemar sus prendas de otros clubes. Totalmente, totalmente. Esa hora, o sea, hagan una gran pira y abandonen sus dobles camisetas. Claro, imagínate, a ver lo que te decía, lo que me pasó de salir del entrenamiento y encontrar a uno con el short de River y la remera de Talleres. Vos le dijiste, desnudate ahí, sacate ese short. Está bien, pasó hace un tiempo, pero yo digo, che, hoy tenemos que pelear campeonato contra River. No te podés poner la prenda de ellos. O sea, son nuestros competidores. Claro. Y... bueno. Bueno, bueno, para... Se va construyendo. Yo tampoco, una cosa es, esto es lo que yo pienso, pero como te digo, la única forma, más allá de la retórica, es competir, es cambiarlo siendo competitivo. Y jugando contra River y ganándole, contra Boca y ganándole, y bueno, de esa forma. Si vos jugás una vez en 10 años contra River porque el resto están en el ascenso, es complicado que la gente cambie. Y no entras en conflicto nunca, aparte, porque no te cruzas. O sea, podés sostener tu doble casaca sin que se contradigan. Quiero volver a esto de Rosario, porque también es muy clara la descripción que hacés. Vos decís que, a diferencia de Boca-River, capaz tiene más cámaras, capaz en todos lados, es como menos celular, es menos íntimo el duelo. Hay una cosa menos sanguínea porque se disipa. Me gustó mucho ese término. O sea, te disipa el clásico. En cambio, en Rosario no te podés esconder. O sea, es como una guerra civil. O sea, hay clásico y es la ciudad combate. Sin toque de queda. Sí, nosotros, por ejemplo, mi vieja... Bueno, yo me fui de chico a los 14 años a Buenos Aires, pero a mi hermano, por ejemplo, dos años más chico que yo, que jugaba en central en las inferiores, no iba con ropa de central o el bolso de central porque tiene su peligro andar por la calle con... Mirá, es salir a combatir. Es salir a combatir, sí. O sea, pero en ese periodo, o sea, es en ese momento, es en esa... Semanas previas, semana post clásico. Son 14 días, o sea, de conflicto a nivel ciudad. Y a vos es, o sea... Pero después también en el día a día es esa rivalidad. O sea, yo ponerle... Cuando era más chico, por ejemplo, si por ahí prefería que pierda nul y pierda central, a que ganen los dos. Porque quería verlos perder a ellos. O sea, pasaba eso. Y les pasa a ellos también, no es que... Nos pasa a los dos, disfrutamos el... A ver, ¿qué preferías entonces? Si vos me decías que gana central y gana nul, o pierda central y pierda nul, yo decía, pierden los dos. Para verlos perder a ellos. Porque quiero que los dos se hundan en un abismo de... Claro. Es que la descripción que haces es muy de... Es guerra civil. O sea, es guerra civil. Es la más cruenta de todas, digamos. Sabés que hay una organización media... La puedo tener que averiguar de esto. Es una organización... Una secta. Que se llama OCAL. Una secta de hinchas de central. Se llama Organización Canalla Antilepra. Ahora cambió de Organización Canalla para América Latina. Pero esas son las siglas. OCAL. Era medio triple A y le pusieron un no. Ahora es del cono sur. Claro. Bueno. Es una secta que... Vos ahí también podés ir buscando. No, OCAL pone. O-C-A-L. OCAL. Hacían una especie de ritos. Por ejemplo, tienen... Central ganó una semifinal contra Añuls en el 71 con la palomita de Poi. Famosa. No conozco nada de lo que está diciendo. Necesito que me cuentes todo. Bueno, vamos vuelta. OCAL. Sí. Le ganan una semifinal. Una semifinal en el 1971 con un gol de palomita de Aldo Pedro Poi. Que podés poner el gol, se arroja de palomita, enfrentazo, gol. Todos los años, hasta hoy en día, en distintos lugares del mundo, en filiales de Central, se hace esa celebración. O sea, va Poi, le ponen un arco, le tiran la pelota, el viejo se tira, el viejo se tira. Y todos van a saludarlos y a hacer el gol. O sea, eso se puede encontrar. Ese es espectacular. Ese es el gol, pero tendrías que buscar la celebración anual, porque se ha hecho en Escocia, en Irlanda, en donde hay filiales de Central, se va y se hace una vez al año. Pero lo llevan a él. Lo llevan a él. Lo llevan a él. Le tiran una pelota, se tira el viejo. El tipo el resto de su vida haciendo celebraciones de palomita. Una vez por año, el día de 19 de diciembre. El día ese, lo hace. Y ahí lo explican. Pero después cuando puedas, buscate la celebración. Fíjate eso, local, secta, algo más secta. La local, una agrupación mística que no se sabe cómo se puede entrar. Nadie sabe quién es miembro o quién no. ¿Son los mazones de Rosario Central? Sí. De hecho, tienen, por ejemplo, hay un médico que lo cuenta, porque son varios médicos por lo que parece, que tienen, no recuerdo si el riñón, pero sí un órgano del defensor de Newell's que no logró cortar el centro en el que terminó el gol. ¿Qué? Vino el centro de un costado, le pasa la pelota por cerca de la panza, digamos, cabecea poigol. Ese riñón lo consiguieron en una operación. ¿Cómo? 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 No tiene sentido. Y está, digamos, está, no sé, ¿cómo se llama? ¿Qué es el, qué ingrediente, qué químico se usa para conservar el... Formol. El formol. Lo tienen en un frasco con formol. Esas son algunas de las cosas que tiene local, digamos. Vos decís que la palomita 48. Número 48. Número 48, o sea, debe ser dos mil diecis... Mesa procesión. Capuchas, máscaras, máscaras random. Es clave que el criterio no está unificado. Hay una máscara de Poi también por ahí, sí, ahí atrás, ¿sabes? Ahí está el viejo. El tipo tiene que tirarse de palomita el resto de su vida. Con 80 años. Es como el posteo ese de Rata Blanca, ¿viste? El tipo tocando el mismo tema una y otra vez. Es espectacular, es espectacular. Escuchame, y vos me decís que la Ocal es tan poderosa, tan poderosa, y tiene gente en todas partes del mundo que hasta consiguió el riñón de un rival. No, eso va por otro lado. Los que hacen las celebraciones son filiales. Filiales. Distinto lugar en el mundo. La Ocal es una organización que, entre otros rituales místicos, consiguió el riñón del jugador de Newell, del lateral de Newell. Tienen el riñón del rival en formol. El riñón que no pudo frenar el pelotazo. Sí. Y bueno, uno de los... De lo que hay que tener en cuenta para ser miembro de Ocal es odiar a Newell sobre todas las cosas. O sea, odiar a Newell más que a Mara Central. Es una parte. La premisa es odiar... Odiar a Newell... Viste, te estoy metiendo en el universo rosario, el clásico rosario. Me vuelve loco, me vuelve loco. Estoy enfrenecito tal. La premisa para ingresar a la Ocal, a vos te lo pides. Es como el club de la pelea. O sea, la primera regla de la Ocal es odiar a Newell más de lo que amás a Rosario. Sí. Y lo jurás así en sangre. Lo escribís en sangre en un libro de actas de la Ocal. Y una cosa así. Como es una secta, no se sabe. No sé, yo no soy parte. ¿Y Newell tiene su contra Ocal o no se han organizado? ¿O no te consta por qué? No me consta. No lo sé. Creo que no. ¿Crees que no? Creo que no. Sí. Y vos, escúchame, esta rosarines, esta locura, ¿es algo que vos te llevas como arma a distintos lugares? O sea, ¿vos qué te ha enseñado el clásico rosarino a combatir? ¿Es una perspectiva, una forma de vida? ¿Hay algo? Porque, a ver, es una forma de vida que te sirve para aplicar en muchos hechos futbolísticos que pasan en el país. A ver, yo creo que lo que pasa en Rosario, lo comparo constantemente con situaciones que pasan en otros lados, o en otros clásicos, y no tiene comparación. No tiene comparación. O sea, un jugador de New nunca juega en Central, como si pasa en otro clásico. Claro, no se puede. No. No. Mirá, por ejemplo, yo tengo un ex compañero de Talleres, que jugó conmigo en el Nacional B, yo cuando fui a Talleres fui al Nacional B, después ascendimos, y bueno, él después se fue del club, pasó un tiempo y se fue a jugar, en este momento está jugando a Belgrano, Willy Olivera, un tipazo. Y el tipo fue referente de Talleres, o sea, estuvo en el ascenso del Federal A al Nacional B y del Nacional B a Primera. No era quizá un ídolo como el Cholo Viniasú, pero un tipo importante, referente. Pasa un tiempo y, no sé, dos años tampoco hay que pasar toda la carrera en el medio, y se va a Belgrano. Y, por ejemplo, yo veía, él compartió en Instagram su paso a Belgrano, como informó como cualquiera, y veía mensajes de los hinchas de Talleres deseándole suerte, y felicitándole hoy agradeciéndole por su paso por Talleres. Claro, súper cordial, digamos. Claro, yo digo, en Rosario, probablemente lo que hubiera pasado hubiera sido amenazas a la familia, lo que ya es un extremo, ¿no? O sea, no celebro eso. Pero es como el protocolo básico, como bueno, primero vamos a amenazar a tu familia, no es personal. Pero yo lo que pensaba era, no lleguemos a eso, pero aunque sea una puteada, o como mínimo la indiferencia. Mira, ¿cómo le da esa suerte? Están locos. Se fue a tu clásico rival. Están locos. Se fue a tu clásico rival. Ya está, no le podés decir suerte. No tiene sentido. Pasa a ser un enemigo. ¿Vos decís que la máxima concentración de odio está en Rosario en términos de clásico? Sí, sin duda. O sea, enfrentamiento total. Sí. Sí, a ver, los clásicos determinan si los técnicos siguen o no, determinan muchas veces el año. Este es un caso particular, que lo denota, un año donde no pelean el descenso, no pelean el campeonato, digo Central y New, no pelean la clasificación a las copas, lo único que te salva, te determina cómo te fue en el año, es el clásico. Y bueno, esta vez fue empate, entonces es como que hay un vacío, un vacío, no se puede hacer nada. Igual yo no tengo bien ni los registros, yo números no retengo y no me acuerdo bien, no tengo memoria para eso. Pero ¿no vienen empatando hace mucho? ¿No hay una constante, o sea, más difícil que meter gol en un clásico rosarino, digamos? No, viene ganando mucho Central. Mirá. Desde que volvió a primera viene ganando mucho, rompió esa, es el clásico más empatado del país. Eso, hay algo de que está trabado. Pero últimamente se destrabó. Mirá. Sí, sí. Central ganó cuatro seguidos. Ah, ¿cuatro seguidos ganó? Sí. Ah, una bocha, entonces. Sí, sí. O sea, está de capa caída Newles, digamos, en este momento. En cuanto a clásicos, sí. Y fíjate, voy a decir algo también un poco para provocarte, porque tu filiación es clara, ¿no? O sea, si yo te digo quién tiene más mística, vos me vas a decir Central. Totalmente. Pero estoy obligado a decir que tienen buenos símbolos de cada lado, ¿eh? Porque, por ejemplo, los leprosos los ficharon al Diego. Tienen, o sea, cuando la cosa está muy empatada, ¿ellos qué te tiran por la cabeza? Te tiran la foto del Diego con la casaca de Newles. ¿Cómo se siente? Eso es difícil, ¿viste? Es como... Yo lo tengo tatuado al Diego. Me imagino. Sí, lo tengo tatuado al Diego. Y es una contradicción, porque, a ver, por ejemplo, mi viejo me inculcó toda mi vida la indiferencia hacia el Diego. Justamente por eso. Por sus cinco partidos Newles. Jugó cinco partidos. O sea, pará, pará, pará. Tu viejo te prohibió amar a Maradona. Sí. Me gusta que me digas que sí. No me lo prohibió. Me lo fue educando en eso. O sea, pero es tan fuerte el clásico rosarino que cuando el Diego... Es un poco lo que le habrá pasado, pero calculo que con menos... Va, no sé, gimnasia a estudiantes, que les cayó el Diego a gimnasia. Y el estudiante estaba como, ¿viste? No entendía qué... O sea, es muy difícil reconfigurarte con el Diego enfrente. Porque aparte el Diego, que siempre iba a fondo en todo... Es que el Diego es eso, o sea... Claro. El Diego puede empezar a decir, no, la ciudad es 70% leprosa. Claro. El Diego no va a pasar indiferente. O sea, va a tener declaraciones comprometedoras y te mata. El Diego te liquida. O sea, que suban al Diego y justamente su compromiso no es, tipo, no... Con Rosario Central también está todo bien. Cae el Diego, ¿viste? No, no, no. Sin aliento. Son el 30%. No, te mata. ¿Te mata? Cae el Diego y decís, tipo, no, el Diego, la puta madre va a herir con toda. Es lo que... Es eso. Lo recuerdo... O sea, tengo muy fresco el ejemplo de estudiantes. Que era... Cayó el Diego a gimnasia y no sabían qué hacer. Sí, no, era como... O sea, qué mierda. ¿Cómo es eso? Bueno, es peor. Bueno, lo estudiante es peor porque vos ya tenés toda tu concepción y te cae el Diego. O sea, te desestabiliza. En mi caso, yo ya nací y ya había jugado el Diego News. O sea, vos... Y jugué en el 93, yo nací en el 96. Así que ya... Como que, bueno, crecí con eso. Que ya había pasado. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿en tu crianza ocultaban fotos del Diego? Tipo, las bajaban. O sea, los cuadros... Claro. Bajaron los cuadros. No, no. Había indiferencia con el Diego. ¿Indiferencia? Por ese hecho. A ver, yo... Otra cosa, espera. Para hacer un paréntesis. En Rosario no somos muy hinchas de la selección. O por lo menos yo no lo soy. Entonces también eso favorecía. O sea, mi viejo, por ejemplo, en el Mundial aprovecha para irse al supermercado. Porque hay poca gente. ¡No! Sí. ¡No! Sí. No. Somos mucho más hinchas de los clubes. Y... Pero para irse al supermercado cuando juega la selección, ya es adrede. Ya es honda. Ya no es solo no soy tan hincha. Tengo que demostrar. Claro. Voy a hacer toda una serie de actos para mostrar lo poco que esto me importa. Claro. Sí, sí. ¿Se va al supermercado? Sí, no sé. Mi viejo te dice, por ejemplo, él es el coordinador de infantiles de Central. Dice, yo prefiero que gane, no sé, los pibes de 8 años el clásico del sábado, un partido, a que Argentina sea campeón del mundo. ¿Qué? Sí. ¿Campeón del mundo? ¿A eso lo lleva? Sí. Viste que hay un clásico juego entre hinchas que es que preferís una Libertadores o el Mundial, ¿viste? Pero eso no hay duda. No, por eso ni hablar. Pero vos lo llevaste, o sea, tu hijo lo lleva a... No, no, pero yo pienso que, digamos, el 95% de los hinchas de Central y de Newell's te dicen, che, ganá el próximo clásico o Argentina sale campeón del mundo, ganá el próximo clásico. Sin duda. O sea, no hay ningún tipo de... ¿Campeón del mundo? Sí. ¿Es una copa más? Sí, no pasa nada. ¿Quieres un clásico? Sí, hemos sido creados así. Claro, están locos. Sí. Los han formado en el máximo combate, o sea, para destruir al club rival y nada más. Y vos, vuelvo a lo del Diego, vuelvo a lo del Diego, a vos te educan en la indiferencia al Diego. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? Es un arte de... Se hablaba mal del Diego por ese hecho. Es como... Sí, el Diego se quemó la cabeza y por eso vino a Newell's. O sea, el Diego derrapó. Claro. No nos importan las cosas que hayan hecho en su vida, pero su gran error en la vida es haber ido a jugar a Newell's. Me estoy un poquito loco. O sea, en Rosario, cuando siempre se dice, ¿viste? No, el Diego persona o el Diego jugador. No, pero tú ves. No, claro. Es tipo, el Diego derrapó cuando... Ni con ninguna de sus cuestiones personales, sino con... Y cuando fue a Newell's. Sin duda. El chabón ahí chocó. El chabón esa fue como, bueno... Ahí piró totalmente. Esa fue directo a la curva y no se puede evitar. Y te inculcaron esa indiferencia. Y vos lo tenés tatuado. Sí. ¿Qué pasó ahí? Fue cremí... ¿Qué viste ahí entonces? ¿Qué te pasó ahí con el Diego? Y... Entendí un poco su personalidad y esto de ir a fondo. O sea, el Diego sí o sí iba a fondo. Es como estuvimos hablando. No podía pasar indiferente por el clásico rosarino. Lo mismo que hizo en La Plata. Y bueno. Lo entiendo. Y por eso el Diego es lo que es el Diego, ¿no? Claro. Porque es la... Es... Y eso es lo fenomenal. O sea, en Rosario, o por lo menos para mí, con respecto al clásico rosarino, nada puede pasar indiferente. Todos los hechos, digamos, me posicionan de un lado u otro. Menos al Diego. Pero justamente porque es el Diego. O sea, no hay otra explicación. Claro. Y yo... Fíjate, parece paradójico, ¿no? Pero eso él se lo gana posicionándose en todo. Y yendo a fondo en todo. Y justamente ese... Yo creo que ese... A mí me pasa eso, por lo menos. Es el respeto ancestral que uno le tiene. Esa cosa que vos sabés que el tipo en donde le toque va a combatir a fondo. O sea, son dos contra cien. Y el chon se va a plantar y va a especular. Es impresionante. Pero bueno, entonces vos pudiste después de cierto tiempo como... Vos encontraste a tu Diego, digamos. Sí. Y eso en tu casa fue un tema, por ejemplo, tatuarte al Diego. O sea, tu viejo no te dijo como... No recibí opiniones al respecto. Claro, dejaron la... Es la misma indiferencia. Es como... También hace diez años que me fui de mi casa y bueno, ya... Claro. No pesan de la misma forma las opiniones familiares. Yo creo que si hubiera venido de chico con esta situación hubiera sido complicado. A ver, recuerdo, no sé, por ejemplo, yéndome un poco del tema. Recuerdo mi hermano tipo ocho años más o menos. Se ve que se había hecho un amigo de River. Y vino con que quería ser de River. Pero vino con que quería la mochila roja y blanca para ir a la escuela. Y nunca recuerdo a mi viejo tan enojado como en ese momento. O sea, se puso muy firme y le dijo que si quería la mochila de River se iba a tener que ir a la casa. ¿Pero es tu hermano con qué edad? Ocho años. Que averigüe si... Que averigüe si podía ir a la casa de la abuela. ¡Chuadio! El chico tomando decisiones de vida como... Con un squick ahí, un juguagio. Claro, yo con un squick. Mirá, me voy a vivir. Bueno, voy a pedirla. Y bueno, después no derrapó más. Ya está. ¿Se ordenó? Se ordenó. Me huele loco, boludo. Ay, es espectacular. Y vos... A ver, perfecto, perfecto. Esa es tu matriz. Tu matriz rosarina. Esa es tu escuela. Sí. Tu doctrina para mirar el mundo es el lente rosarino. Vos después te vas a Boca. ¿Cómo? O sea... Y aparte en eso, ¿viste? Con una... No, es que... ¿Tu sueño era o es jugar en central? ¿O no? Sí. Yo cuando era chico, mi sueño no era jugar en primera, era jugar en central. Claro. Era eso. Pero porque el sueño de los pibes es así. Y yo no tengo problema en decirlo porque crecí con eso y fue lo que me inculcaron. Era así. Después, obviamente, cuando me fui a Boca y demás, bueno, mi sueño es jugar en la primera de Boca. Estaba ahí. Y bueno, tampoco soy boludo, no sé lo que significa Boca. Y era muy impactante tener la posibilidad de jugar en primera ahí. Pero bueno, de chico ese era el sueño. ¿Cómo? Vamos a mundo Boca. Vamos un rato... ¿Te gusta ahí? Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta. Quiero hablar de lo posible de su presente también. Muy bien. Vos estás en Boca... ¿Cuándo llegas a la primera de Boca vos? ¿2015? 2014. 2014. Sí. Llego a estar con Bianchi. Llego a subir con Bianchi. Fui a un par de partidos al banco ahí, con él. Mirá. Sí. Tú viste a Dete Bianchi. Sí. Sí, una locura. O sea, yo como que me posiciono en ese momento estando en el vestuario y viendo, digamos, su figura imponente ahí, dando una charla técnica. O sea, es algo increíble. Viste algo que no ven... Claro. Ningún mortal. Claro. Yo, por ejemplo, fui... Nadie... Es como... Queda muy lejos en el tiempo y pasé desapercibido. Pero, por ejemplo, yo fui al banco, el partido que River le ha ganado a uno la bombonera, que hace el gol Riquelme de tiro libre. ¿Entendés? Y es como... Yo hoy lo recuerdo y es muy impactante. A ver, estaba ahí y era parte, ¿entendés? O sea, si bien, obviamente, no entré, pero, tipo, vi el gol desde adentro. Estaba en los 18, digamos, que iban en ese momento viendo ese gol de... ¿Y estuviste en ese vestuario? Claro. ¿Estaba Román? Estaba Román, sí. ¿Cómo era Román ahí, en el vestuario? Porque se hablaba mucho de esa época también. Se hablaba mucho de ese Boca. Sí, Román, bueno, estaba en la etapa final de su carrera y no estaba bien físicamente, entonces podía jugar ciertos partidos, no podía tener continuidad, no podía entrenar también en la semana y aún así era determinante. El tipo con un pase gol, con una pelota parada, te rompía la ecuación. Y mi experiencia, lo que yo puedo decir, son todas cosas buenas. O sea, con los pibes realmente a mí me sorprendió y también me dejó un legado, digamos, que yo hoy, si bien no soy Román y además soy mucho más chico que él en ese momento, como que lo intento replicar de alguna forma con los pibes en talleres. De que él estaba atento a todo. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a subir estaba en sexta. Y subía y se acercaba y me decía, che, qué bien que anda el pibe tal, que hizo dos goles en la novena. Y había visto los goles. O, no sé, ganábamos un clásico en reserva y él invitaba un asado para todos. Invitaba un asado y él venía y comían todos los pibes en reserva con él. Y son gestos como muy impactantes, muy fuertes, de que no solo el capitán de Boca, sino con la historia que tiene Román, digamos, el capitán eterno del club, que haga esas cosas realmente como fue un legado muy interesante. Tremendo eso. Sí. O sea, el tipo miraba todo, estaba en todo. Estaba en todo. Sí. Me acuerdo, se sentaba en la camilla de Cuadricep, olé y ahí. Olé. Sí. Ahí observa y ahí tenía, mirá, esto. Genial panorama de todo. Sí. Pero, tipo muy interesante, muy pensante. Después, los roces que pudiera tener con los otros referentes, era algo que yo no tenía idea, porque yo tenía 16, 17 años y, bueno, simplemente vas, entrenás, tratás de absorber lo más que puedas y mirar, pero no estás en el día a día, en la interna, en las cosas que pasan en un plantel, porque son muy chicos. Claro. Y me estabas hablando de Bianchi, Bianchi vestuario. ¿Qué onda Bianchi? ¿Levita a unos centímetros del piso, Bianchi? O sea, yo imagino que no camina Bianchi, que flota. Bueno, no, a mí me impactaba mucho, me sentía como ese aura, ¿no? O sea, es un tipo inigualable, o sea, místico por donde se lo mire. Y, bueno, estar sentado ahí que dé indicaciones o que te aplaude una acción que hiciste es como muy fuerte. Después, en el fútbol, como que todas esas cosas las naturalizás. O sea, pasa el tiempo y como que un montón de cosas muy zarpadas que vas viviendo las naturalizás y también tienes su lógica de que uno quiere ir por más. Y está bueno, no te podés quedar tampoco con solamente eso. Pero cuando mirás en retrospectiva o podés parar la pelota y ver qué onda lo que fuiste construyendo, logrando, es como muy fuerte. Es una locura, es una locura. Vos tuviste después... ¿Cuándo debutás en Boca? En el 2000... noviembre de 2014. Ok. Y esto, yo ya te dije que con la fecha soy malo, pero sí recuerdo acontecimientos. ¿Vos tuviste entonces en el gas pimienta? Sí, estaba en el plantel ahí. No concentré ese partido, no estuve en el banco, pero estuve en la cancha. Estabas ahí. Caos. Locura. Sí, confusión. Confusión. Yo, además, en la cancha de Boca, o por lo menos donde yo iba, no había internet, no funcionaba bien la red móvil. Entonces, no sabíamos qué pasaba. No podíamos comunicarnos con el exterior y saber qué pasaba. O sea, era algo inédito. 45 minutos ahí esperando si se jugaba el partido o no. Viendo a los jugadores de River semi heridos, porque tampoco es que se lo veía a todos completamente heridos. Entonces, no sabíamos qué pasaba. Confusión total. Claro. Yo siento que ahí arrancó un largo ciclo de hegemonía gallina que arrancó quebrando algo espiritualmente en ese momento. O sea, hay algo entre ese gas pimienta, esa corridita de Donofrio, que nunca voy a olvidar. O sea, la tengo grabada en la retina, esa corrida, así que el chabón siente y la hace. Y ahí empezó esa cosmovisión gallina de la realidad, de la Conmebol, de un montón de cosas. Es que, bueno, yo también no creo que haya estado bien que pase River así. Porque, digo, uno puede depender de un hincha para que te termine un resultado. Es lo que pasa siempre, no sé, viste que a Nueva Chicago le sacan puntos todos los torneos. O le sacaban antes cuando había gente. No tengo idea, pero... Bueno, le sacan como 30 puntos por torneo porque la gente hacía desastre. Una hinchada muy pasional. Sí, eso sí. Y los vienen castigando, claro. A Chacarito también. Y yo digo, es muy justo. A ver, el plantel se prepara para un objetivo que es, no sé, pelear el ascenso o no descender o lo que sea y te encontrás con que tenés 18 puntos menos. ¿Y qué tenés que ver vos? O sea, es una ridiculez. Claro, es imposible. Pero ni siquiera los hinchas tienen la culpa porque es un hincha, en el caso del gas pimienta. O diez se hacen romper un alambrado y le pegan a un policía. Entonces, es como muy injusto. ¿Vos te cruzaste al River de Gallardo? Sí, nosotros jugamos cuatro veces contra el River de Gallardo. Ganamos dos, perdimos dos. Las dos que ganamos tuvimos la suerte que jugaron con suplente. Cosa que no es... A ver, no la desvalorizo porque hay que ganarle. Una fue en el Monumental que ganamos uno a cero y una de local que ganamos cuatro a cero. O sea, vos le ganaste a Gallardo. Sí. Vos físicamente acá... Bien, perfecto. Quiero dejar asentado eso. Estoy hablando con alguien que le ganó físicamente a Gallardo. Bien, perfecto. ¿Y cómo es el River de Gallardo? No te digo afuera tus opiniones, digo enfrentarlo. ¿Le ves algo? ¿Le ves signos a los equipos de alguien? Sí, sin duda. Y a vos que te gusta hablar de lo espiritual, es un equipo con una espiritualidad muy fuerte. Porque más allá de que obviamente tiene clara la idea de juego, ser protagonista, atacar con mucha gente y demás, creo que todos los equipos tienen baches de ida y vuelta con su rendimiento. Y lo que lo ha sostenido, digamos, en el tiempo ha sido como ese... ese poder espiritual que tiene, ¿no? Claro. Sí, sí, se ve. A ver, si River se estuvo compitiendo durante cinco o seis años, no sé hace cuándo está Gallardo, más quizá, es inevitable que haya tenido momentos de malos rendimientos. Totalmente. De varios jugadores o del rendimiento colectivo. Y te tenés que sostener con otras cosas. Es que se vuelve a recomponer, se vuelve a recomponer con ese núcleo. Ese núcleo que tiene ese hijo de puta que es Gallardo. O sea, tiene una cosa... Lo reconozco, lo reconozco. Para mí Román tiene lo mismo, o sea, para mí Román es como un duelo mitológico, digamos, cuando yo veo esas cabezas, esos cerebros, esas órbitas, ¿viste? Les orbitan cosas alrededor, son como astrologicamente densos, ¿viste? Impresionante. Y vos estuviste en ese mundo boca y... ¿estuviste bardo también ahí? En ese... No, tuve bardo después. ¿Después fue? Sí, ya me había ido a talleres. ¿Cuándo fue que tiraste un tos gorila? Que la tiraste ahí... Fue una nota en tiempo argentino, una nota que fue la joda que me cambió la vida. ¿Te cambió la vida? Sí, porque... Mediante esa nota que, bueno, al principio me generó como algo que no pude contener, o sea, un... Ataques que no podía contener, virtuales, ¿no? Obviamente. Después a la larga me permitió, me abrió un montón de puertas para conocer a la gente que conozco hoy en Córdoba, un montón de afectos y, bueno, también de militancia que pude tener gracias a esa nota, porque mis primeros meses en Córdoba hasta esa nota habían pasado como con indiferencia, como con... Siendo un jugador más, viste que... El mundo del fútbol es como bastante cerrado en ese sentido, o sea, uno llega a una ciudad y... A un club nuevo y es como que... Se cierra ahí, se junta con sus compañeros y no sale mucho más de esa órbita. Entonces... Esa nota, que, bueno, en un primer momento, como te dije, me afectó, después terminó siendo como algo espectacular, fenomenal. Es algo que aprovechaste después, agarraste y dijiste... O sea, primero, ¿qué te surge? ¿Cómo llegás a tirar en una entrevista? Ah, pero son todos... ¿Estás caliente? ¿La sentiste? ¿O fue...? No, lo recuerdo, fue... Primero que yo era muy chico, no es algo de lo que me arrepiento, pero sí es algo que no lo diría hoy. No sé, tenía 19 años, creo que tenía. Y era una nota de tiempo argentino, de esas que son... Que vos... Te ponés a hablar por teléfono, no sé, 40 minutos y después se desgraban y... Y se escriben. Y probablemente yo no es que dije... Sí, son todos gorilas. Sino que veníamos hablando de distintos temas, de la despreocupación de los jugadores por cuestiones ajenas a lo que les pasa a ellos. Y es bueno, después entramos en el tema político y me pueden haber preguntado Ah, sí, son todos gorilas. Y yo dije, sí. Entonces fue capaz sale Comar dos puntos y entre comillas en el vestuario de Boca son todos gorilas. Son esas notas largas, ¿viste? Que buscan confundirte, ¿no? O sea, después de mucho tiempo. Después el que hizo la nota me pidió disculpas y... Ah, mirá. Sí, yo le acepté, le dije que me pareció que había sido bastante amarillista y buscaba, bueno, impactar por ese lado y que no había pensado en mí pero ya está, tampoco es tan grave. O sea, es algo que le pasa a todos y así funciona. Sí, 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 pero entonces fue después, fue después y tuviste, o sea, te atacaron mucho en ese momento. Te atacaron mucho y además no. me estoy acordando, ¿no tuviste algo con Pablo Pérez? Sí, bueno, ahí está, ahí fue, fue así. Pero ahí, claro, ahí está el factor Rosario, ¿o no? Ahí entra, ahí entra. ¡Claro! Bueno, nosotros... El trasfondo es lo que hablamos. Yo me llevaba muy bien con Pablo Pérez, fuimos compañeros en Boca. Claro, sí, sí. Y estaba latente ahí, esa... A ver, uno... ¿Cómo es eso? se reconoce, hay un gesto como digo, yo sé, vos sabés. Así como es algo que... A ver, en Talleres, por ejemplo, está... Soy compañero del Rayo Fertoli, que también, jugador de Newells, ex jugador de Newells. Entonces, es algo que te acerca también, ¿no? Hay una complicidad rosarina. La complicidad, claro. Yo sé que es de los otros, pero me permite todo el tiempo interactuar. Entonces, lo mismo me pasaba con Pablo Pérez. Podés intercambiar poderes ahí con el otro. Claro. Y disputas, y tenés como algo... Che, toda la semana, ve cómo salió el fin de semana, ganó Newell, perdió su entrada, lo va al revés, qué sé yo, bueno, está ahí. Claro, claro, claro. Es algo latente. Y bueno, llegamos bien, pero se ve que no le cayó bien la nota, está bien, como referente de Boca y de ese vestuario, de ese plantel, supongo que está claro que le molestó. Y dos semanas después de esa nota, así fue la bronca, dos semanas después de esa nota, yo subo un videíto, no sé si a Twitter o a Instagram, tenía Twitter en ese momento, que estaban todos mis compañeros de talleres con el celular. O sea, hice como un paneo del vestuario asombrado por este fenómeno del celular. O sea, que no había ni uno que estuviera conversando o, no sé, poniéndose shampoo para meterse a bañar. Estaban todos entrometidos ahí con el celular. Y subí ese video y puse algo como, no sé si era cómo impacta la era de las redes o algo así, algo, no me acuerdo. Están todos con el celular. Claro, algo así. Y él responde a eso, ah, fue un Twitter, ahí está, porque él responde al Twitter y me pone que en ese vestuario no hay gorilas. Ah, claro, perfecto. Me parece, sí, también yo creo confundido él, confundido como si usar mucho el celular fuera algo de gorila. Igual, Pablo Pérez y confundidos son cosas que también van seguidos en general. Sí. Esa es mía igual, ¿eh? No, no. Esa le digo como hincha, no voy a comprometer a alguien que yo no tengo ninguna responsabilidad. No, no, no. Quizás, no sé, lo comprendí de otra forma o que el uso, usar mucho el celular o tener buenos celulares sea de gorila o algo así. No, o la quería tirar. Claro, quería tirarla y cualquier cosa que suba, a ver, no sé, subí una foto de mi perra y también ponía, esa perra no es gorila. Sí, capaz que había algo ahí y ahí fue que se generó el... Igual fue una chicana soft, o sea, es una cosa medio como, dijiste que éramos gorila, nada más. ¿Hablaste después con él? Sí, sí, hablamos y de hecho después, dos semanas después jugamos contra Boca. Ah, mirá, eso no sabía. Sí, fue como todo premeditado parecía, o sea, la nota. El video a las dos semanas y a las dos semanas iré a jugar a la bomonera. Claro. Y ahí... Ah, está todo bien, después, a ver, fue esa situación, pero yo tengo los mejores recuerdos, sinceramente, para mí era un tipo, un tipazo y muy gracioso Pablo Pérez. Es muy gracioso. Sí, un tipo muy divertido. Para mí, a mí es un personaje que me fascina a Pablo Pérez porque... Bueno, esperá, mezclándolo con el tema anterior, es como un chamán también en el tema clásico rosarino. Sí, claro. ¿No viste su último...? Aniquiló un dron, destruyó las máquinas, pero por eso te digo, yo lo sigo mucho a Pablo Pérez porque yo creo que hay gente en la cual se manifiesta el absoluto, viste, cada tanto. O sea, hay gente que son a veces vehículos de cosas que no se terminan de comprender y yo creo que Pablo Pérez... Pablo Pérez es una de esas personas que al día de hoy, en un mundo tan regulado, tan, viste, encorsetado, hace cosas que no te esperás. Por eso digo que está loco y por eso hablo de la confusión. Yo recuerdo, como hincha de boca, ver a Pablo Pérez y no solo su festival de amarillas y tarjetas, que era su marca insignia, era algo que yo celebraba. Allá hubo un punto donde dije, esto es una decisión, hay que acompañarlo. Pablo Pérez metió un gol e insultó a toda la cancha de boca una vez, por ejemplo, gritó putos al aire y fue increíble. Yo sé que es ofensivo lo que está pasando o que hay algo... Pero te gusta que rompa con la monotonía. Claro, pero hay algo que... A mí es una debilidad personal eso ya, no digo que sea general, pero que el tipo mete un gol en la bombonera y grite puto allá. Además hoy en día construir un personaje así en una época donde los futbolistas somos muy monótonos ¡Eso! Es como muy fuerte. Yo le valoro eso. Vos sabés que nosotros hablamos... Va, yo también tengo un... Soy un amante de... O estoy en contra del fútbol moderno, ¿viste? A mí es como... Me genera algo... Me parece algo mágico el fútbol ponerle de los 90 o de los 80. ¿Cómo son? ¿Qué son las características que te gustan y qué ves ahora que no...? Y para mí, por ejemplo, hay un exceso de camaradería ahora. ¿Entendés? Los futbolistas nos llevamos todo bien. Y antes pasaban cosas como muy épicas en una cancha. ¿Entendés? No sé... Por ejemplo, lo de Chilabert y Trota. La chicana esa... Sería lo que no puede pasar en el fútbol de hoy. O sea, Chilabert terminando un partido en horario prime time, River Vélez mirado por todo el país y le preguntan por Trota y dice yo de cornudo no hablo. No pasaría hoy. Hoy no va a pasar. Nadie va a decir eso. ¿Entendés? A lo sumo hoy va a haber un gestito. No sé, se va a ir un jugador de boca a la cancha arriba y va a hacer un gesto o al revés. Pero como que el fútbol de los 90 tiene un montón de esas cosas... Claro, esas cosas, ese folclore te da unas rivalidades, te da anécdotas, te da... Sí. Bueno, hay algunos antiguos en ese sentido. Hay algunos que están medio locos. Pero como que digo eso, antes había muchísimos personajes de ese estilo que hoy hay pocos. Pablo Pérez sería uno y por eso lo celebro yo. Pablo Pérez es uno totalmente. Me parece un tipo que podría haber con... Y va independiente, sea todo mal. Con su impronta podría bien haber jugado en los 90. Y eso es como algo... El jugador de los 90, ese es el... Sí, o sea, por todo esto que... Por la construcción de su personaje. Sí, ese es un tipo que en un clásico rosario revienta un dron aleatoriamente. Ve una máquina y dice hora de destruirla. Yo, por ejemplo, que no tengo esa capacidad de ser un jugador de los 90, lo hubiera sacado, lo hubiera tirado al costado. Claro. Y no, no hubiera impactado de la misma forma. Hubieras corrido el dron. Lo hubiera corrido el dron. Y ahí Pablo Pérez te habría dicho no, no la viste. No, no la viste, claro. Lo tenías servido, destruí la máquina, te decía. Es buenísimo, es buenísimo. Y vos, a ver, pensando en esos jugadores también, porque estoy tratando de rememorar ese Boca en el que vos jugaste, que era un Boca que estaba surcado por varias características, porque era todavía gestión Angelisi, comprar Galáctico. Estaba Osvaldo. Te cruzaste con Osvaldo. Bueno, de hecho, yo, mi primer partido en la bombonera, que hice un gol, jugué con Osvaldo y hice un gol él también. Mirá. Otro personaje, otro personaje impresionante. Pensando en esta misma lógica que decís vos. Sí, sí. Tremendo. Sí. ¿Estuviste cuando se pudrió con Guillermo? No, yo no estuve con Guillermo, ya me había ido. Ah, ya te había sido. Lamentablemente. Lamentablemente no pude vivir eso. Claro, ya no estabas. ¿Y cómo era Osvaldo? Era un personaje hermoso. ¿Era rock en la cancha? Era rock en todos lados. En todos lados, sí. Venía, venía consigo, digamos, apareado todo el rock. Hay varios, bueno, hay varios, hubo jugadores así de esa época, me parece. Hay de eso, hay algunos todavía de eso. Pero es cierto que escasea, es cierto que no es tanto como antes. Como que le falta picante, le falta, hay algo, está todo muy como, eso, como encorsetado. Está muy protocolarizado. Exacto. Europeizado. Exacto. Las cosas que no hay que copiar la Europa. Yo lo que digo, por ejemplo, no sé, ahora estamos haciendo la pelotudez hace un tiempo de entrar los dos equipos junto a la cancha. Es ridículo. Es ridículo hasta para nosotros. O sea, yo soy visitante, quiero entrar a la cancha y que me puteen. Quiero que me silben. Quiero sentir el fervor de la hinchada local. Quiero sentir el rigor de la localía. Quiero irme de la cancha al vestuario cubriéndome la nuca porque tendría que haber un proyectil. Quiero ver que cuando salga el equipo local la gente esté como expectante con ese cántico previo al ingreso del equipo y que haya un alcanzapelotas o un hincha caracterizado con la bandera avisando así cuando está por entrar el equipo para que la gente cante más y esté preparado para lanzar de serpentina pirotecnia papelito lo que haya. Claro. O sea, ahora entran los dos juntos nos falta entrar de la mano. O sea... Es buenísimo. Claro, claro. Es una ridiculez. Totalmente. Tenemos encima como no están los vestuarios preparados para eso no están en la mitad a veces entra el rival y tiene que caminar 50 metros hasta la mitad de cancha para después entrar juntos con el equipo local. pierde. La magia es entra el visitante catarata de silbido entra local fiesta. Es así. Tendría que ser así. Pero bueno. Son cosas del fútbol moderno. Quiero aprovechar este pie del fútbol moderno para hacerte una pregunta porque creo conocer tu posición y yo estoy en la vereda opuesta que es sobre el VAR. ¿Qué me pasa con el VAR? Como hincha de boca que vivió lo del Mineiro o sea... Bueno, espera. Yo te voy a hacer una... Yo estoy con vos en el hecho de que yo estoy criticando el fútbol moderno y estoy a favor del VAR pero también te voy a... Vos decís lo del Mineiro y yo te digo lo de la Copa Argentina. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. O sea, lo del Mineiro es fino. Pero tengo un solo argumento y capaz no coincidimos. Tengo un solo argumento que es así como vos hablás de folclore yo creo que y sé de las asimetrías que existen entre clubes porque no soy idiota pero así como vos hablás de folclore yo creo que te cague un humano es parte del folclore. O sea, yo creo que porque es una persona y si te cagó en los mismos términos y uno no estaba hablando de esto pero es una persona identificable y la pueden ir a buscar a caer a trompadas o sea, es un humano es tipo hermano vos querés arreglar un partido queda tu cara ahí y te comprometés a eso son tus exposiciones por a lo que te dedicas siento que el que te cague es una máquina o sea hay algo en esa suerte de presunta objetividad que encima te caga yo en eso te comprendo no lo entiendo y me da miedo también porque yo pienso eso si el bar funciona mal te pueden cagar gente que no ves no podés poner en alguien todo tu enojo toda tu bronca exacto y yo no digo que no pasen injusticias y están en las sombras pero son como las injusticias del fútbol y son los humanos quienes las hacen y es el error humano o que está agarpado o sea, no entiendo pero justamente la idea es minimizar el error yo ¿y vos decís que el bar lo minimiza? como funciona no pero como puede llegar a funcionar sí yo lo que digo es lo veo por ejemplo en Inglaterra en partido de Inglaterra que funciona mucho más rápido y efectivo la jugada se para menos está menos parado de lo que estaría en una protesta es menos de un minuto y le da la posibilidad al árbitro de rever jugadas que muy rápidas que en el fútbol actual son muy difíciles de definir y y bueno también yo a lo que voy y esto lo digo como jugador si yo si a mí mi suerte en una temporada depende de un error arbitral me quiero matar y lo quiero matar a él si a ver yo lo ponía el otro día con el ejemplo de Sarmiento Junín pero lo voy a poner con algo nuestro no sé yo hago un torneo histórico con talleres peleamos el campeonato hasta la última fecha algo que no no se había dado nunca o había que ir hasta el 78 para que pase y en el último partido está saliendo campeón y te hacen un gol de un metro y no se hay y no puede depender de eso o sea no puede depender de un error humano para que te tire por la borda algo histórico inigualable y el trabajo de de todo el plantel de los colaboradores el sueño de los hinchas es como una sensación de impotencia generalizada inigualable y no para mí es una herramienta que puede combatir eso obviamente yo coincido como hay un montón de cosas que han pasado con el bar que son imperdonables no sé vos decís la de Mineiro pero yo te digo no sé si viste la de Mineiro y Cerro Porteño si no era Mineiro era otro pero en Paraguay Cerro Porteño si 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 la vi una locura porque fueron muy seguidas aparte fueron como hace un gol un metro habilitado y cobra offside bueno si es es una cagada y la verdad que dale un poco más tenés que solucionar eso pero pero la verdad entiendo que que van a ser las menos vos crees que tendencialmente se va hacia algo más justo o sea con el bar con la herramienta si no sé no sé si con el bar y cómo está funcionando pero si es que hay que encontrar alguna herramienta que nos lleve hacia la justicia deportiva porque es muy muy chocante y y por eso te digo yo el hincha yo lo comprendo que esté en contra el bar es totalmente entendible pero como jugadores como es muy fuerte entendés que vos tengas que que depender de esa situación si 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 no es que pasa tengo un ejemplo ese fresco pero viste cuando te caga el bar es como yo sé que siento claro es peor que todo porque cuando me caga el árbitro siento eso es lo que te sientes muy simple igual claro es como bueno este que se yo le ves la cara ahora yo sé la impotencia de esos partidos donde el bar nos destruyó o sea y te lo digo hace poco un super clásico está todo el mundo diciendo que rojo está mal expulsado puede ser puede ser lo siento diferente te juro que es bueno árbitro humano sé su nombre el bar era esta cosa de que no che habló dios viste tipo no la máquina dice que no fue y vos decís que y te la pasan 100 veces bueno no importa pero igual entiendo lo que decís entiendo creo que es el debate es como reducís esa injusticia deportiva y a mi lo que me pasa un poco es que porque escuché mucho esto el problema no es el bar es como se implementa pero si no funciona es como cuánto changui le vamos a dar eso me pasa a veces si vos ves el fútbol inglés es muy bueno como funciona funciona bárbaro la verdad que funciona bárbaro no pasa todo esto de que están 5 minutos mirándolo arriba y después lo llaman al árbitro sino que hay jugada dudosa el árbitro va a la mitad de la cancha lo mira segundos y cobra y si no somos ingleses y si no acá no camina y si no camina habrá que buscar otra cosa no sé yo coincido como que como está funcionando es una cagada es una cagada pero pero también entendeme que estando dentro de la cancha y que te caen así tan tan bruscamente es fuerte querés un tribunal de alzada querés una cosa a la cual recurrir porque si no puede ser y nosotros por ahí estamos viendo como la punta del iceberg bueno vos ves Copa Libertador y demás un montón de compañeros que jugaron en el ascenso y era durísimo o sea era llegar al vestuario y me cuentan llorando de impotencia porque no sé te vas a jugar a Santiago del Estero viajás no sé 20 horas en colectivo y el árbitro a los 40 del segundo tiempo te cobran un penal que afuera el área y lo soplaron y después tenés que volver 20 horas con un fibrón para pintarte la raya del culo con una derrota que es totalmente injusta entonces como que me genera como esa empatía con mis colegas que están en una situación incluso de más vulnerabilidad que yo claro claro bueno escuchame Juan quiero también preguntarte ya lo has dicho bastante o sea ya ha salido pero quiero hablar por supuesto de tu presente quiero hablar de Córdoba quiero saber todo de Córdoba por empezar creo que o sea te consolidaste ahí o sea ¿cómo fue ese proceso? de ir de Boca a Córdoba y ¿cómo te sentís hoy? aparte con el Talleres de hoy que está haciendo un campañón y con todo lo que está en juego ¿qué es Córdoba para vos? o sea ¿qué representa hoy Talleres? bueno realmente me cuesta ponerlo en palabras pero fue esto yo llevo casi 6 años en Córdoba y y realmente me cambió mucho la vida a ver yo llegué a los 19 y siendo un pibe como persona y también como profesional como en una etapa de de niño de joven me siento así cuando me me miro en ese momento y y bueno creo que siempre lo que digo es que crecí digamos como persona a la par de que también el club tuvo un un crecimiento como nunca había tenido o sea en 6 años pasó el club Talleres de estar en el Federal A eh hundido en el peor desastre de su historia ahora poder competir eh igual a igual con los grandes pelear un campeonato entrar a copas internacionales y y bueno haber sido como parte de ese proceso también me hizo crecer a mí eh al mismo tiempo y y bueno lo de la ciudad en sí es muy impactante porque hoy tengo afectos que que sé que van a estar para toda mi vida y es algo muy raro en el fútbol eso en el fútbol y más en el fútbol actual suele pasar esto de jugar 6 meses en un club irte a préstamo a otro un año que te vendan que te den a préstamo otra vez y no podés como consolidarte en un lugar y y bueno tener una vida más allá del del fútbol y es algo como muy particular eh lo que me pasó en este tiempo en en talleres en ese sentido eh si vamos a lo institucional es llegar a un club que ya venía como con con ganas de crecer con la nueva dirigencia pero que no tenía las cosas que tenemos hoy un predio de lujo con un vestuario de lujo con un gimnasio de lujo con un equipo súper competitivo con una ambición de salir campeón y en ese momento era bueno yo llegué y era che mantengamos la categoría mantengamos el nacional B porque la vez anterior que habíamos que taller había ascendido del federal A al nacional B ese mismo año había vuelto al federal A y vos imaginate de pasar de un objetivo de che mantengamos la categoría en el nacional B ahora le quiero pedir campeonato a River en cinco años es un algo eh muy fuerte y muy lindo eso es lo institucional y en el medio bueno toda todo lo que vas creando estando seis años en en un lugar ¿no? conociendo un montón de gente moviéndote por un montón de de espacios y y bueno eso es algo súper lindo ¿no? y aparte te quiero preguntar ¿cómo se vive este taller peleando la punta desde adentro eh y tu rol en eso porque estás como capitán digamos o sea es es toda una una investidura o sea yo siento que es como que te ungieron en Córdoba ¿viste? es tipo te dieron o sea el bastón del mariscal digamos eh y es es como no digo tuyo en términos excluyentes no digo tuyo por ende no de otros pero si no es tuyo en términos también de responsabilidad ¿viste? ¿vos la sentís esa? sí totalmente eh siento como un compromiso más allá de lo futbolístico a ver muchas veces pasa que los jugadores eh trabajamos por eh porque no es nuestro compromiso es nuestra obligación digamos ¿no? cobrar y jugar bien eh pero yo siento como toda la la mística que hay detrás de esta situación o sea yo estoy muy atento y tengo presente todo el tiempo lo que pasa con el hincha lo que siente el hincha eh como ha pasado de estar vapuleado de no poder ir a trabajar porque temeaba un hincha de grano que te veía por la calle a este momento que es como de película y bueno todo eso y haber sido parte de esa construcción obviamente con todos los compañeros y los planteles que han pasado y los técnicos y la dirigencia eh como que te va haciendo parte digamos y y coincido como yo llevo todo esto que más allá de de una competencia de de decir bueno salgo campeón o no salgo campeón sino como algo también como un sentimiento colectivo de la ciudad de Córdoba ¿entendés? de siempre nos sentimos menos que Buenos Aires y ahora por fin le estamos pudiendo competir igual igual ¿entendés? eso es como algo muy lindo ¿hay una mística particular con este taller? sí sí por todo lo que te mencionaba antes también siempre de alguna u otra forma quizá no desde la retórica pero sí desde desde los hechos de sentirse menos de sentirse menos que que Buenos Aires que sentirse menos que Rosario y bueno tener la posibilidad ahora de tener un equipo que a nivel nacional se impone y tiene su ideología y su forma de juego y y quiere competir con todos es como algo muy fuerte espectacular espectacular te quería preguntar varias cosas más varias cosas pero me quedó picando cuando lo pensé cuando me hablabas lo de la selección de tu viejo o ahí en Rosario ¿a vos qué te pasa no solo con la selección en general sino con esta en particular con la escaloneta ¿cómo? porque yo creo que estamos viendo un proceso futbolísticamente muy particular bueno sin ir más lejos es inobjetable ganamos la Copa América o sea no es opinión lo que estoy diciendo ya ¿qué te pasa a vos con eso? como jugador aparte o sea viendo lo que está pasando ahí bueno me parece por un lado que hay algo que que es claro que una selección que gana tiene además de generar un montón de cosas tiene derecho a todo ¿entendés? es como derriba todas las posibles críticas y análisis por fuera de lo futbolístico que pueda tener a ver los comportamientos del Divo Martínez la ropa que usan los jugadores cuando llegan de de su equipo y llegan a la selección cualquier crítica que se le pueda hacer es bueno pero de Paul sabe cuánto pesa la Copa América entonces puede ponerse lo que quiera ¿entendés? y el Divo Martínez también y yo también y el Papu Gómez y el que sea y y bueno algo muy fuerte lo que se generó a mí a ver yo tengo por mi infancia y por mi crianza muy latente todavía este este como sentimiento como de indiferencia con la selección lo sigo teniendo no lo puedo sacar pero ponele me siento feliz porque a ver me sentiría un trosco si no me hubiera puesto feliz me hubiera preocupado no no disfrutar el fervor popular y lo que se generó alegría total claro yo me di cuenta cuando ganamos que bueno vos tampoco nunca había visto a la selección levantar una copa nunca y me di me di cuenta cuando estaba en la tele ah no lo puedo creer o sea nunca lo vi esto no y y además a ver haciendo una más sintiendo y también haciendo un análisis de lo que se generó fue una locura un momento de crisis total pero la gente saliendo al bueno acá al obelisco en Córdoba al patio Olmos de a miles importándole un pito todo llenando todas las calles tirando el barbijo a la mierda fue como algo muy fuerte y muy lindo yo por ejemplo me decía antemano si iba a salir a festejar y yo pensé que ese día iba a ser normal para mí y bueno salí a festejar porque se generó como algo muy fuerte entonces bueno sí 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 no obvio 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 me imagino yo también sabés por qué te preguntaba porque porque en todo esto que venimos hablando viste de los impactos hasta espirituales en los equipos la gente que tiene así como una cosa una atracción especial yo veo que en la escaloneta se generó algo o sea alguna sí sí hay algo fuerte yo también siempre decía que eso también depende mucho quizá de los planteles de la selección que a veces no generan el impacto que necesario para que se cambie a ver la selección argentina no tiene canciones o sea estamos todavía con el vamos vamos a Argentina vamos a ganar y yo creo que tiene que generarse como una mística de de una hinchada argentina o sea de de hinchas que bueno que tengan sus canciones que a ver yo lo que siempre pensaba no sé eliminatoria latinoamericana un ecuatoriano veía no sé copa libertadores y veía lo que era la bombonera la monumental la hinchada argentina y después había un partido de la selección y era un estadio frío un equipo que transmitía poco que te podía ganar porque probablemente Argentina te gane pero transmitía poco no había como esa no se había generado algo místico como se está generando ahora con la selección no sé si me explico obvio se re entiende incluso no se llenaba el monumental a veces o sea es el famoso hincha de selección o sea ese tipo el arquetipo digamos sí pero pero era un hincha frío distante y que no era masivo como es hoy entonces creo que esta selección y obviamente por haber salió campeón porque yo decía sí es la selección pero es la selección porque salió campeón si perdíamos los penales con Colombia lo estarían puteando todo entonces no hay que dejar de resaltar el hecho de que ganó la selección ganó y ganó después de 28 años pero bueno ese hecho permitió que hoy se genere algo que no se había generado por lo menos de que yo tenga memoria con la selección y está bueno muy fuerte bueno yo creo que con esto que decís el fenómeno de que falta hinchada a veces siento que hay algo de la fórmula rosarina que podría venir bien que es un poco de odio viste porque hay algo de que que motiva las hinchadas las rivalidades viste tu clásico si lo que decías de que la frase de Alberto tendría que haber sido antes de la final la frase de Alberto con los brasileros le rol timing era ahí una el día antes del partido si 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 antes del partido porque vos aparte vos sos oyente vos has escuchado storyboard me contabas antes que los escuchabas para ir a a entrenar me habías dicho claro de mi casa al entrenamiento de mi entrenamiento a mi casa rotaban bueno yo creo que lo de Alberto fue solo un problema de timing nada más si tiraba esa frase antes de de la final era 60% de popularidad básicamente más que positiva bueno que pasa yo creo que faltan como esa ese rival de hecho cual es el mejor momento de Argentina estoy hablando a nivel público a nivel hinchada contra Brasil fijate el Brasil decime que se siente es algo que claro pero te surge con ese otro o sea te surge con esa ese cruce si un poco de este de este sentimiento distante que yo mencionaba que tenía la selección en las eliminatorias pasada o antes de esa vela podríamos decir se rompió un poco ahí en en ese mundial claro si 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 yo lo veo eso lo veo pero te habría gustado te gustaría jugar en la selección o sea te llama escaloni si la verdad que hoy lo veo muy lejos pero si obvio o sea es una locura jugar en la selección bueno para eso me refiero viste si si obvio y bueno con respecto a la construcción de un enemigo es clara o sea lo estuvimos hablando con el tema de Rosario capaz que con Brasil está todo bien y sabemos que sacando el fútbol somos hermanos y está todo bien pero necesito crearte como un enemigo necesito que Brasil necesito que seas un enemigo si 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 deja de abrazarme deja de tener políticas internacionales conjuntas no ya está o sea rompamos el Mercosur claro o sea tenés que construir un enemigo a ver construir a Inglaterra era más fácil por la historia pero no jugamos todo el tiempo con Inglaterra no lo tenemos en la eliminatoria no lo tenemos en la Copa América entonces es más difícil y bueno Brasil es ese como chivo espiatorio que estaba ahí y bueno ahora lo atacamos desde todos lados multifacéticamente multideportivamente multideportivamente es verdad venciéndolos venciéndolos en todas las disciplinas todo para crear como esa identidad nacional deportiva de hecho hoy la cohesión nacional se juega en en ganarle a Brasil es una cohesión de de todo de usuarios de Twitter de gente de los medios ya llevado a un nivel bizarro casi ¿no? o sea de zócalos deportivos que yo nunca hubiera imaginado ver o sea parece como muy loco encima los brasileños se regalan porque en cada nueva competición ponen se busca rival se busca rival siempre con ese poteo de mierda le venimos ganando en todo sí a ver también voy a hacer también mi opinión más allá de que me gusta toda esta construcción es ya está el se busca rival o sea ya pasó el chiste no lo puede hacer todo el tiempo un chiste no puede hacerse todo el tiempo ya está se hizo una época listo le ganamos le ganamos después nos jugaron le ganamos al vole y bueno listo ya está hay que buscar un chiste nuevo sí 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 no pero es tremendo yo creo que eso nos ayuda nos une y es un momento bueno eso también podríamos hablar es un momento país complicado y acá hay algo interesante que obviamente vos ya lo decías a partir de esa nota a esa entrevista se te abrieron como muchas puertas vos no tenés problema en exponer o tu llámese tu militancia o tu pensamiento es una fundación también ¿no? sí 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 ¿cómo es eso? ¿cómo es esa? ¿ibas decir algo? no no bueno si tenemos una fundación es una palabra o una forma de organización que también nosotros en un primer momento cuando la conformamos nos genera duda porque suena a lavar dinero bueno suena a lavar dinero ¿quién es nosotros? cuando vos decís nosotros ¿quiénes son? es mi grupo de amigos y amigas porque bueno tenemos un son amigos y amigas más allá de de que compartimos la militancia que bueno ya nos conocemos desde esa nota post esa nota ah a partir de esa nota a partir de esa nota un chico de una organización Leo Tolman me contacta manda un mensaje al Facebook me dice hola Juancito ¿cómo andás? mirá te cuento soy Leo estoy en una organización social en Villa Boedo un barrio de Córdoba si querés un día acercate y tomé unos mates y te contamos qué onda porque vi que estabas preocupado por ciertos temas que afectan acá la ciudad bueno de hecho si vos declarás son todos gorilas en Córdoba tampoco ibas a tener un mejor quórum necesariamente no y también no podemos hacer no podíamos hacer un no sé una organización que fuera un apéndice de la cámpora ponele no no iba a pegar lógico no 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 era una fundación y bueno fue la lógica que buscamos y fue muy efectiva y bueno fue formada con ese grupo de amigos de que teníamos antes formamos parte antes de otra organización y vos lográs compatibilizar eso o sea tu mundo deportivo con tu militancia con tu ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? no es muy común es muy poco habitual eso en el fútbol es poco común sí es difícil he ido con el tiempo encontrándole la forma sigo hasta hoy en día teniendo como recaudos y teniendo que leer el panorama para para manifestarme y para para militar y para actuar pero bueno es algo que a ver nunca por por lo que opinara digamos un usuario de twitter o instagram iba a dejar de hacer algo que sentía genuinamente eso fue siempre como lo que primó en mi pensamiento cuando tenía como el dilema de hacer algo o no hacerlo y y bueno además creo yo siempre pienso que si yo no me quedaría en el molde por por el miedo o por la opinión pública o por lo que sea es como que estaría haciendo lo contrario de incentivar a más gente que lo haga y estaría como convirtiéndome en lo que siempre critico lo que no quiero ser entonces en esa misma protocolización que decías ¿no? esa cosa de de esto no hablés de esto tampoco esto no conviene y si quiero hablar lo hablo ya está o sea yo no con recaudos y eligiendo los momentos a ver no sé ayer perdimos perdimos con defensa 3 a 0 y no voy a salir hoy a hablar ni a no sé mostrarme haciendo otra cosa porque también comprendo y entiendo que que al hincha le duele y a mí también me duele a ver por un lado la derrota ya está terminó ayer y hoy ya estoy pensando el próximo partido y no quita que pueda ir a hacer cualquier cosa ni opinar sobre cualquier cosa pero soy comprensivo y entiendo que eso le puede molestar a alguien y bueno yo también me debo al al hincha al socio porque es lo que sostiene y conforma el club entonces tengo que estar atento a esas cuando vos decís haciendo otra cosa te refierís a dando una declaración que sea como que alimente viste bardo o compartiendo mi trabajo en un barrio o lo que sea vos tu militancia es eso tu militancia es barrial es territorial o como y como se articula bueno si es que se articula vos decís que por ejemplo a veces no sé después de un partido vas a un barrio es trabajo territorial lo que sea y tenés y capaz no sé fuimos a a dar una charla en un club de fútbol no una charla con ah el micrófono un poquito más cerca no pasa nada fuimos a dar una charla en un club de fútbol y y quizás yo si hubiera ido hoy en vez de estar acá en el programa después de haber perdido y no la comparto hoy mismo porque entiendo que capaz la gente está dolida está herida por el resultado y capaz no corresponde y espero un día más o dos días más y y no lo dejo de hacer y y lo sigo comunicando porque me parece que incentiva que enriquece claro manejas ese o sea eso es lo que manejar esas situaciones ese timing digamos y te te han pasado factura en Córdoba por por militar por tus opiniones políticas si si obvio porque a ver si uno yo o sea me ha pasado pero también no le doy mucha importancia a ver si yo si juego mal o si el equipo pierde me van a decir que es porque estoy con la cabeza en otra cosa y es una ridiculez o sea todos estamos también con la cabeza en otras cosas o sea todos tenemos una vida al margen del fútbol ¿cómo es eso? o sea a vos te dicen claro vos decís todo el mundo tiene la cabeza en otra cosa nadie está pensando 24 por 7 o si y aparte puede tener sus intereses o su consumo o sea no te dirían eso si te vas a ver una película por ejemplo claro por ejemplo a ver nadie le va a decir a alguien que nosotros perdimos y al otro día nadie le decía perdiste porque estás todo el día jugando al free en tu casa jugás 6 horas al día al free o no sé como se llama el juego que juegan todos yo no sé cuál es el free ¿está el Fortnite? ¿el cuál? el Fortnite está el Fortnite pero hay otro uno nuevo no sé yo escucho que siempre dicen el free hay que bajarlo para jugarlo puede jugar al free bueno y nadie lo va a atacar por eso pero porque se desconoce capaz también ¿entendés? claro están en la casa relajando y el hecho de de la exposición de esto de hacer otras cosas es como que bueno es lo justo para para atacar a alguien yo igual esto es una de las cosas que como madurado y es sinceramente restar la importancia yo digo por ejemplo que es como una teoría es que el que te putea en Instagram bueno yo ya no tengo Twitter pero el que te putea no es una persona sino es como un ser mágico que ante una derrota y regado por mucha masa adiposa y y computadoras de enfrente descarga su violencia en en un jugador vos decís que es como es como florece florece o sea no es una persona no está anotada no está registrada no tiene un TN sino que tipo a ver un equipo perdió un equipo perdió hay una computadora cerca hay mucha masa adiposa y es como que todo eso riega una persona florece florece una persona y te putea vos decís que es un elemento es un es como un troll pero viste como un troll pero yo fui profundicé es un ser mágico que aparece ahí claro es una criatura conjetural o sea aparecen las derrotas porque a ver yo conozco mucha gente digamos hincha de talleres y vos decís esta gente y que te dice te alienta o te exige si no ganas o lo que sea pero decís esta gente no puede ser la que te putea ¿dónde está? claro nunca lo vi nunca lo vi nunca puedo digamos ver en la calle a alguien que sea capaz de escribirte las cosas que te ponen en Instagram sino como que el hincha de a pie no es ese no es ese el que te putea el hincha este es el socio es la criatura claro el que te putea es una criatura entonces es un un ser ahí que florece es muy bueno también sabes que en tu teoría va mucho para los comentarios de YouTube de hecho este video bien podría tenerlos porque el comentarista de YouTube es todo un género es todo un género en sí mismo una vez el otro día vos lo podés humanizar esa persona o sea lo podías ver en la calle no y charlar con alguien y decir probablemente este tiene el perfil de escribir lo que me escribieron en YouTube no claro es una suerte de querer o sea lo ves al fin lo vi no está está en la sombra está en la sombra claro es un es un ser de oscuridad el otro día nos juntamos con gran juntada mirá este destapado de archivo nos juntamos con Guille Aquino y con Fede Simonetti nos juntamos a dialogar Guille Aquino decía era la escena más de casta que tuve en mi vida y hay una gran teoría voy a citar a Aquino que él decía esto es buenísimo para la sección de comentarios toda persona que comenta en YouTube está loca decía él y agarró y dijo vos alguna vez o sea vos viste algún video y elegiste poner un comentario negativo o sea viste algo que no te gustó y dijiste es hora de expresar es hora de decirle ni siquiera ni siquiera el puño que era el tesis y yo digo no es verdad no le dice a otro no tampoco porque están locos porque el comentario negativo va con tu tesis de la criatura va de la mano la tenemos que formular mejor la podríamos sí hay algo hay una es un arquetipo conjetural es una criatura que se manifiesta frente a la derrota y frente o sea va rastreando esos momentos y eso a vos te permite como cagarte en eso me imagino claro claro y lo tomo como esto como con humor ah volvió la criatura volvió la criatura mirá estaba acá ahora tiene esta forma sí incluso a veces como que hasta lo disfruto es como un ida y vuelta por ejemplo a veces son muchas cosas que yo las entiendo como que son sin sentido que a veces me ponen y yo sinceramente leo muy poco porque tengo el instagram o sea lo tengo abierto pero me llegan las solicitudes y me llegan muchas solicitudes de mensaje y no las no las miro sinceramente y no tengo twitter entonces como que no estoy un poco abstraído pero algunas las leo de vez en cuando y me parecen como cosas totalmente sin sentido o sea no son cosas coherentes que te diría como te digo un hincha en la calle entonces diría che bueno mirá fíjate que están haciendo mal los retrocesos nos agarraron mal parado tres cornos en seguido no 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 te dice eso te dice algo como totalmente sin sentido sí sí y y bueno yo a veces también siempre estaba como en modo protocolo protocolo sí y no respondía o respondía bueno ya taqué yo y ahora ya como que me noventicé un poco entonces también lo guardeo también lo guardeo sí claro claro así bueno pero yo banco eso me gusta me gusta mucho lo que formulás una suerte de cruzada espiritual para recuperar los 90 en términos futbolísticos porque hay mucho ahí hay mucho de esa es una cultura me da mucha nostalgia o sea nostalgia de lo que no viví eso es algo curioso o sea yo no viví el fútbol de los 90 y sin embargo veo videos y me da nostalgia claro bueno se puede empezar un movimiento noventista en el fútbol más declaraciones más banquineos claro más choque más más rivalidad más esos ingresos con con mucho fervor esas idas que vos te ibas de visitante jodida tipo que tenías que no sé cerrar el la cortina del bondi porque te lo pedraban ¿entendés? sí sí eso bueno es complejo porque después te comés las suspensiones los kilómetros eso también hace ¿no? sí tiene que haber un equilibrio entre comerse un piedrazo en la cabeza y y tener una cosa completamente de formalización claro un equilibrio tiene que haber algo es lo que yo te decía lo tenemos que encontrar no es el extremo rosarino de la amenaza a los hijos de que lo esperan afuera del jardín no es eso afuera del jardín no es eso no es eso es raro tienes cuatro años claro ché decíle a tu papá que gane no no es eso eso no no profundizaron demasiado ni tampoco es ché deseo suerte en tu nuevo equipo claro que hay en el medio ¿no? tienes que construir algo ahí en el medio tiene que haber algo bueno ¿cómo estamos de tiempo? ¿cómo llevamos? hora y media hora y media ah estamos bien estamos tranquilos te quería preguntar también de bueno esto mismo viste vos no solo tu tu militancia tu compatibilización de cosas te he escuchado declaraciones también al respecto por ejemplo de algo que es un elefante gigante en la habitación del fútbol que es la homosexualidad ¿no? en el fútbol eso como estigma eso como se vive y creo que si no me equivoco vos capaz me sabés decir mejor pero sos de las pocas personas que he escuchado hablando de eso en términos más como desprejuiciados ¿entendés? como como lo que es una orientación sexual ¿entendés? la cosa más normal del mundo yo a veces tenía problemas digamos no problemas sino como no entendía bien a qué iba cuando me lo preguntaban como buscando que se afirme que era algo que pasaba y yo como que buscaba naturalizarlo o sea me parece a mí que había como una cierta como una crítica digamos de parte de los periodistas cuando me lo preguntaban en el hecho de que ellos querían tener la primicia de si yo pensaba que pasaba o si si había algún hecho o demás y creo que había una discriminación en esa pregunta a ver cómo era cómo sería como que había una discriminación en el hecho de de no asumir de no naturalizarlo ¿entendés? como che y y qué onda con la declaración del monito Vargas que bueno hizo una declaración muy interesante que es que no puede ser que en el fútbol no haya gente homosexual porque a ver hay un porcentaje no sé cuánto será porque no puede ser porque no puede ser simplemente no puede ser bueno exacto y yo como que cuando me lo seguían preguntando e insistiendo con esa pregunta ¿qué te preguntaban? te decían como ¿qué significa? che y qué pensaba claro y ¿qué te parece con esto? yo decía bueno vos estás como de alguna forma discriminando al no naturalizar que es algo que pasa o sea yo no quiero seguir hablando de si seguramente hay homosexual en el fútbol no hay que naturalizarlo claro o sea hay una discriminación en el hecho de claro que te lo preguntan como descubriendo algo como che detectaste algo detectaste claro y para mí era como ese hecho en sí era más que una búsqueda de una opinión de apertura sino era como una discriminación como sí hay que naturalizarlo yo quería decir sí es normal seguro que hay y bueno listo ¿cómo podría ser de otra forma? ¿dónde le encontrás digamos la noticia a esto? para mí algo normal o sea seguro que hay y sin embargo lo que tenemos que buscar lo que tendríamos que analizar y profundizar es por qué por qué vos estás tan preocupado por detectarlo o o por qué si los hay los futbolistas no lo ellos nosotros no lo naturalizamos y no lo decimos eso es lo que sería la preocupación no lo viven no lo pueden capaz no lo pueden vivir con naturalidad no se puede sin duda que no porque ahí se empiezan a comer de vuelta costos sociales claro seguramente sí que también son costos que como digo para mí si ganás después la gente se olvidaría pero sí son costos que nadie creo que está dispuesto a pagar ha pasado creo que no no desconozco pero a ver en esta misma oleada porque yo creo a ver qué falta qué falta o sea pensémoslo para adelante por la positiva pensémoslo para banco mucho esto que dijiste de el señalamiento a cierto periodismo como si fuese una pregunta de curiosidad antropológica claro es muy discriminador eso che mirá lo que dijo el monito Vargas seguro en el fútbol hay homosexuales y me lo buscaban como que yo buscaba que yo reafirme eso y yo como que decía preguntemos otra cosa esto es algo que es normal sí seguro que hay cómo no va a haber está muy bien lo que dijo el monito es así cómo no va a haber yo lo que me pregunto es cuánto falta para tener un ídolo puto en un club así eh así o sea siento que hay algo hay no conozco hay jugadores de primera abiertamente homosexuales creo que no no mirá yo tampoco creo que a nivel mundial hay alguna que otro pero no sé si son rumores viste decían de Neuer pero no no sé sinceramente no sé si bueno el hecho pero también sé que pasa esto es como bueno son rumores entonces es como que a ver necesito verificar si Neuer es puto o no sí 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 cuando no es eso a ver voy a buscar la nota donde a ver si Neuer lo dijo o no lo dijo es como bueno es normal o sea no tiene que estar justificando o diciendo qué orientación tiene me ridiculé eso mirá para mí en la misma línea que veníamos hablando sería parece una paradoja pero no sería súper noventista tener un jugador súper puto con puto poderes y tipo hinchada amándolo ¿entendés? que sea una celebración que sea la cosa más feliz que sea tipo sería tan lindo que venga o sea para mí tiene que estar a la vuelta de la esquina por una cuestión estadística o sea numérica objetiva lo que decía o sea tiene que estar a la vuelta de la esquina por una cuestión que es matemáticamente imposible que no sea así y culturalmente debe estar muy cerca imagínate lo que sería empecé a pensar mientras vos lo decías imagínate cualquier ídolo popular que lo diga a ver no sé que venga Messi lo diga que venga Gallardo para los hinchas de River sería una locura sería una explosión una explosión total una explosión total porque esto que mencionábamos de que el ganar te posiciona por encima de todas las críticas y los costos que puedas tener al día que digamos después cuando perdés te van a tirar con todo pero como te tiran a vos con la militancia con lo que sea que se quieran a los ídolos populares que ya están a ver que ya no tienen vuelta atrás los que han creado como Messi los consagrados los consagrados ya está los consagrados ojalá porque insisto para mí tiene que estar muy cerca o sea culturalmente está a la vuelta de la esquina y numéricamente es imposible que no sea pero sería tan interesante eso sería tan interesante vos sentís que ahí hay algo de hasta ahí nueva generación de futbolistas porque yo veo que es un partido de fútbol y entran con 17 años entonces pero hay algo de que vos sos igual una generación una camada nueva de fútbol ¿ves diferencias en eso con los que vienen o sigue estando muy complicado? en eso hay otras cosas sigue estando bastante complicado pero noto una diferencia no creo que sea esta generación la que lo cambie pero me parece que se van dando o sea va siendo progresivo no es que de un día para otro se genere así una irrupción de una camada nueva que venga a cambiar todo eso sino como va siendo progresivo a ver he tenido compañeros que hoy tienen 45 años y si yo veo hoy un pibe que tiene 20 ha cambiado bastante ¿no? la la aceptación de un montón de cosas y los y los códigos que hay han cambiado bastante pero tampoco creo que sea tan de un día para el otro también yo siempre digo algo que me pasa con a ver también yo si bien soy crítico de un montón de comportamientos que tenemos los futbolistas también me tengo que poner a defendernos en el hecho de que muchas veces se los ataca solo a los futbolistas por su despreocupación social por su conservadurismo o por por lo que sea y es algo que yo siempre destaco que no es que pasa solo en el fútbol pasa en un montón de otros ámbitos de la sociedad y los que te critican por ahí son no sé progre de clase media o o o de sectores universitarios que te dicen no bueno pero el fútbol vos sos el único o todos los otros son tal cosa y por qué lo atacas solo a los futbolistas o sea vivís como en un mundo donde en ese círculo que es el 5% de la población que que bueno vive con ideas mucho más liberales y y avanzadas pero que después vas a cualquier otro ámbito y y siguen totalmente retrógradas y se lo reclaman al fútbol y se lo reclaman al fútbol es que está bien el fútbol es mucho más visible tiene mucha exposición los jugadores son figuras públicas entonces por eso recaen ellos todos estos reclamos pero me parece como que hay que profundizar en otros sentidos también ¿entendés? y bueno sí sí también hay algo de que el jugador es reflejo de los condicionamientos sociales que tiene eso es lo que digo pero se olvida la gente de eso es como que los ataca como una raza maligna en ese sentido ¿no? de bueno toda la sociedad avanza y en el fútbol hay un montón de comportamientos machistas y conservadores no el fútbol es un reflejo nada más de la sociedad y así como pasa en el fútbol si pasa en el fútbol también pasa en otros ámbitos y si cambia en otros ámbitos también va a cambiar el fútbol no es que nosotros somos los que lo producimos y después se reproduce en la sociedad claro es probablemente al revés tal cual tal cual buenísimo buenísimo bueno yo no sé boludo o sea hay algún tema otra cosa algo que vos decís esto no lo tocamos quiero hablar de esto si querés podemos pasar a la parte de los regalos y eso va es verdad hay que decirlo hay que decirlo acá nuestro querido invitado del día va a inaugurar una tradición que es traer regalos ¿no? me parece bien ¿te parece bien? a ver si yo siempre ¿ahí? ¿esta es? no creo que no no la tengo acá si 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 ya se preparó ya se preparó ya se preparó siempre los invitados reciben regalos pero bueno en este caso va a ser al revés y como fiel oyente de tus programas traje algunos objetos estoy muy feliz por favor hagamos los honores cuando quieras voy a sacar esta enigmática y poco estética bolsa negra enigmática bolsa negra esto es sensacional voy a ir sacando a ver vamos a sacar primero tú eres el primero que hace esto el primero que hace esto bueno primero tenemos para el altar a ver unos muñequitos a ver si lo diferencias lo logras diferenciar mirá no y tenemos al portero también no tenemos al portero también mirá lo que es esto los podés ubicar como os quiera yo a mi me gusta mucho la vial en el piso el portero pateándolo y y el gordo Samit que está más flaco acá bueno tuvieron mirá boludo mirá lo que es esto no se ve no sale me dice acá Tommy que no sale en plano pero lo que estamos viendo es fascinante claro pasa que acá después le sacamos una foto no pasa nada pero la disposición es esta la disposición es vial en el piso si si por favor guiame no sé dónde está la cámara acá vial en el piso si el portero y Samit mirando toda distancia esta es la disposición que hizo en cámara bueno en el altar que puede quedar muy bien después puede ser acomodado si 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 esto vamos a dejarlo como vos sugeriste te traje unos flips los podés abrir mirá tenemos bueno vamos a hacer el primero alusivo a Samit y Ale es temático mirá que haces así es la pelea cari como se hacían las caricaturas antes buenísimo bueno te traje varios de eso te traje este que te va a encantar hoy hablamos mucho de él si vamos a mostrar mirá mirá es el caño de Romana Yepes mirá cámara pero mirálo vos yo lo he visto demasiadas veces vamos a mostrar una cámara que bueno che tan buenísimo después te traje otro personaje del que hablamos no pero esto es demasiado mirá uno del Diego boludo del gol que lindo boludo el otro gol del Diego porque yo digo que el Diego hizo todos se acuerdan del gol del siglo pero ese día hizo hizo los dos golas en cuatro minutos y había que hacer los dos los dos eran necesarios o sea no puede haber hecho los dos mejores goles de la historia porque para mí son los dos mejores goles de la historia y te lo dice un probar ¿no? o sea para mí en ese momento claro acá se quiebra todo es como anacrónico y además bueno somos seres de contradicción así que bueno asumo que que bueno menos mal que no existía el bar pero para mí el gol de la mano es un golazo o sea un gol que nos representa es identidad ese gol es que hizo los dos hizo el de la identidad el que necesitábamos cultural y espiritualmente y el mejor de la historia claro eso es como para que sea inapelable ¿entendés? claro la gente se pone muy moralista y como medio sí medio de una óptica moralista medio que olvida o posterga el gol con la mano claro y dice el gol del siglo hizo los dos goles con cuatro minutos de diferencia cuatro o cinco minutos de diferencia una locura sí sí totalmente y para mí hay que revalorizar el gol con la mano banco banco por eso porque el gol con la mano era el escupitajo en la cara era el insulto y el otro era como igual te quiero mostrar que técnicamente también soy superior claro bueno y después estos dos que son chiquitos son de got y uy para este es muy pequeño perfecto y de star wars boludo pero me siento o sea siento como si fueses un primo mío boludo tengo un nivel de o sea de familiaridad que es como es no se ve este ¿no? pero es muy chiquito no importa no importa imagínenlo imagínenlo quedé acá y el último regalo una camiseta especializada mirá voy a pará la podés abrir voy a finalizar porque este ¿sabés que creo que sos? porque la gente acá bardea y dice che trae trae gente no porteña ah sí sí ¿sabés que creo que sos? este es el primer método federal que hemos hecho me parece que se abra esa y yo voy a aceptar esta ofrenda a ver el talle sí estamos bien xl sí 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 debería mostrar no mostrá eso bro no no te tiró así me dio casca no ¿sabés por qué el número? no ¿por qué? es el 31 buscá en la quiniela buscá ahí en los números por favor búsquenme no tengo la suficiente cultura nacional no yo tampoco para sacar esto inmediatamente mirá lo que es esto mirá lo filmaste ¿no? tome mi cámara por favor que es el 31 en la quiniela y si no me lo dice Juan Cruz eh voy a ponerme mi casaca voy a estrenar mi casaca de talleres vamos a sacar la etiqueta es la luz la luz voy a desnudarme y ponerme mi casaca de talleres porque está muy juntado gracias era alusivo a lo que hablás vos ¿no? ciencia de verdad bueno luz era sí mirá mirá lo que es mi casaca de talleres mirá lo que es mirá cámara por favor cámara me siento mirá lo que es esto mirá lo que es esto mirá lo que si me doy vuelta me agarra así vos si boludo qué regalazo muchas gracias es espectacular esto estoy muy feliz has dejado la vara altísima para cualquier persona o sea a partir de ahora el piso es comar si vos venís al método a cada invitado le vamos a mandar este extracto y vamos a decir mirá mirá tenés que traer claro si querés vení pero queremos que veas algo antes mirá esto si qué bueno boludo muchas gracias muchas gracias de nada estoy súper feliz la pasaste bien increíble la pasaste bien yo también boludo qué divertido muy bueno muy bueno ustedes acá cómo se vio estamos perfectos todo joya todo 10 puntos trajimos la tribuna claro viniste con tribuna con hinchada si tenemos bueno un amigo que se fue recién que Martín vino especialmente de Córdoba para conocerte en serio Messi ay qué lástima que se tuvo a ver vino vino al partido pero postergó y extendió su vuelo para quedarse un capo si es gente es gente es gente así que si y bueno Lucas también un hermano que tenemos la particularidad que él es cordobés viviendo en Rosario yo rosarino viviendo en Córdoba claro y bueno y un saludo de un montón de gente de un montón de gente de Córdoba que bueno estaba pendiente de este momento espectacular sí es que en Córdoba hay una comunidad muy grande en Córdoba hay un núcleo ahí de de hinchada es que también el otra al ser menos en Córdoba es ser una minoría y tener también como un todo un espectro muy grande de de enemigos también te genera como una identidad más fuerte claro entonces por eso deben ser tan por eso por eso deben resaltar tanto los cordobeses es más es más intensa hay una cosa de de que se protegen claro como tenés que unir ahí porque sabés que te sabés minoría claro 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 bueno espero espero que espero que la gente en Córdoba disfrute mucho también este episodio este método y de todas partes obviamente restrictivo pero bueno primer invitado no solo del ámbito del deporte también sino federal así que ahí tienen lo que rompían tanto las pelotas pero bueno él viene viaja para acá trae regalos y tenemos ¿sabés que te voy a proponer? tenemos que hacer alguna vez un estilo ¿viste como hace Dolina la venganza? así en distintos lugares bueno en Córdoba lo hacen el quality lo tenemos que hacer ahí en Estudio Teatro que es un un hermoso lugar donde ha cantado Gardel entre otras cosas perfecto un teatro muy bonito y quien lo maneja es muy amigo mío listo una idea de un un caricias ahí perfecto o bueno o un mago o lo que vos llevamos lo que quieran pero puede ser muy impactante porque me preguntaba mi amigo este que pensaba yo que personalidades podían digamos ir o que shows se podían hacer y yo dije se me vino a la cabeza haber ido a ver a Dolina a ver la venganza escuchar la venganza en vivo y dije bueno tenemos que emular este ese formato y hacer un caricias en Córdoba es que sabes que para mí yo también fui a ver a Dolina y es es una cosa hermosa o sea es una cosa muy particular ese clima es muy especial con hacer algo si además yo decía bueno un montón de gente en Córdoba que te quiere ver te quiere escuchar así como lo que ahora empezaste a hacer acá y y está la distancia difícil y además el formato digamos que que haces das una charla no es no es lo mismo no tiene como la gente te escucha obviamente por como pensás y lo que hacés pero también por el programa en sí o sea por por lo que genera el programa porque ya tiene como una una mística propia entonces que mejor que hacer un programa o sea un programa en vivo que salga y bueno con la gente disfrutándolo ahí con la gente hermoso una locura bueno vino, vio, conquistó Juan Cruz Comar trayéndonos sus ofrendas cordobesas esto es pero va al altar de acá este Samir y Ale portero es espectacular el detalle loco bueno te agradezco muchísimas gracias la pasé espectacular gracias por venir por haberte hecho el tiempo de estar acá y por estos regalos espectaculares lo contento que estoy con esta casaca espero que la uses no sé si va a jugar de nuevo cuando vuelva aparte las últimas veces que volví a jugar que hice un partito así nomás me rompí o sea me pasa eso ahora vuelvo y me lesiono me lesiono jugando un KHA5 así igual pero bueno ahora por esto voy a volver si no salir a la calle con la remera ya está si si es también una digamos una tribu urbana los hinchas que salen con la remera a la calle si claro que si hombre de 50 años con la remera un jean y la remera y la remera es también lo voy a hacer voy a unirme a esa tribu aparte la apariencia de 50 años ya la tengo así que voy a complementar con todos los patrones estéticos que me faltan querido Juan Cruz muchísimas gracias por venir gracias a nuestro formidable equipo de trabajo como siempre nos despedimos por esta vez y nos vemos el próximo lunes ¿no? ¿estamos? lo ustedes digan entonces